Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Viviana con Voz por A24. Y los argentinos somos... ¿Se acuerdan que había una película que era expertos en pinchazos? Nosotros somos expertos en fracasos. Porque todos los gobiernos fracasan. Ahí lo veo al turco Asís, mi amigo, que en campaña presidencial en 2019 siempre me decía Viviana, Alberto también tiene derecho a fracasar. Y yo me reía. Pero el turco tenía razón y Alberto lo está logrando. Con la inflación, con la pobreza, con el dólar, con el Fondo Monetario Internacional, con la desocupación, estamos fracasando lamentablemente en todo. Tuvimos la cuarentena más larga, estamos entre los países con mayor cantidad de muertos por COVID. Faltan las vacunas, pero Ginés se hizo el vacunatorio VIP y ahora está muy tranquilo en su casa. La inseguridad es parte de nuestras vidas. A ellos solo les importa que Cristina esté libre, por eso se ocupan de la justicia. Cuando Alberto asumió, apenas asumió, le hice una pregunta. Y le pregunté por qué siempre nosotros, los argentinos, tenemos que hacer el esfuerzo, ajustarnos el cinturón, y ellos nunca se bajaban un mango. 20-19. Alberto Fernández me decía. Presidente, usted se bajaría el sueldo, usted, su vicepresidenta, los gobernadores, los senadores, los diputados. Uno los veía tan eufóricos ayer discutiendo, ¿no?, sobre nuestro bolsillo. Y la verdad es que creo que la mayoría de los argentinos vamos a colaborar en todo lo que podamos, como siempre. Digo, uno los ve en diputados, uno ve en los senadores. ¿Sería bueno que también ellos den un gesto de solidaridad? Bueno, eso es un tema recurrente, pero que no necesariamente es justo. Yo quiero ser franco, ¿no? Que no es justo, me dice. Un ministro de la Corte gana cuatro veces lo que gana el presidente de la Nación, más o menos. ¿Me puedo preguntar cuánto gana? También disorben, y la verdad es que también, cuando uno vive de su sueldo, de sus ingresos, tampoco es muy entendible. Bueno, eso era el 20 de diciembre. El 20-19 acababa de asumir Alberto Fernández, y yo lo entrevistaba en Canal 9, nada personal, y le decía, ¿por qué siempre tenemos que nosotros estar colaborando, encantados, para los planes, para todo? Pero tóquense el sueldo a ustedes. Nada, me dijo que yo hacía que yo hacía demagogia, pero no se bajaron un mango. Es más, están todos en Europa, vamos a contarte en un rato cuánto cuesta la asesora de imagen de la primera dama, que pagamos todos nosotros. Pero bueno, lo de siempre. El bolsillo que se toca es el del argentino, el del pobre, pero ellos no. Bueno, pero a los empresarios, Alberto, les hablaba de otra manera. Míralo. Acá, de lo que se trata, para muchos de esos empresarios, es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Bueno, se lo ve un gobierno, no sé si cada vez menos peronista, como dice el amigo Julio Bárbaro, si son más de izquierda, progresistas, kirchneristas, la verdad que ya a esta altura no tengo ni idea. El fuego, amigo, está a la orden del día. Los piqueteros salieron al ataque del plan alimentar. Ahí lo vemos, a Pérsico y a Grabois. Le hablaron al presidente y al ministro Arroyo, después de la presentación del viernes. Grabois y Pérsico dicen que esto no es justicia social, sino un consuelo. Tenemos la placa, ahí está. Grabois. Ayer estuve hablando con Grabois. Grabois calificó a la tarjeta alimentar como una política estúpida. Me pregunto, ¿no? Si estos son los aliados, ¿cómo serán los opositores? Estamos en la Argentina planera. Planes sí, trabajo no. No sabemos por qué el gobierno prefiere el asistencialismo al trabajo, a dar trabajo. Pero bueno, también entiendo por qué el presidente Alberto Fernández no cree mucho en el mérito. Hablando de Alberto, está de gira por Europa. Lo veíamos en Portugal. Vamos a debatir un poco en la mesa qué es lo que fue hacer el presidente. Pero tenemos, ahí está, las imágenes del presidente no respetando un solo protocolo, ¿no? Alcohol en gel no había, alcohol tampoco. Se dieron la mano. Hay una mina que hace como un oso en un momento, pero se tocan las manos, se abrazan y después siguen caminando. Una cosa, nadie acompaña a la primera dama al auto, se va sola. Una cosa tan desprolija. La verdad que el presidente da mensajes muy confusos con respecto a cómo cuidarnos en esta pandemia y cada día se devalúa mucho más su palabra. En este vuelo, ahí le tenemos a la primera dama, vamos a hablar después de cuánto nos cuesta la asesora de imagen y de vestuario que se la llevan a cada viaje. Yo entiendo que es necesario para una mujer tener una asesora de imagen, pero estaríamos garpando un poquito mucho por cada vestido y cada vez que se pone un vestido y se saca otro. Ahí los tenemos a los dos tortolitos llegando. En ese vuelo también fue el ministro Guzmán, que está en la cuerda floja, Guzmán. Vamos a recordar hoy algo que ponía Maxi Montenegro en la pantalla 24 de lo que pensaba de lo que había hecho Cristina con la economía Guzmán, por eso Cristina lo quiere ver afuera. Pero lo llevaron a Guzmán que está en la cuerda floja. Nos preguntamos para qué lo llevaron en la comitiva, si es para demostrar que el que manda es el presidente. O tal vez se lo llevó de viaje porque es el último viaje del ministro Sarasa y lo despiden con cariño en Europa. Que funcione la economía y que el frente no se rompa son dos de los grandes desafíos de Alberto Fernández. ¿Podrá con todo eso? Yo lo que me pregunto y que me divierto un poco es qué les debe contar Alberto, no sé, al presidente de Portugal, qué le va a contar a Macron, a Sánchez, al propio Papa, ¿no? Les mentirá como a nosotros, les dirá que se lleva bien con la corte, que el Fondo Monetario nos ama. No sé, el presidente les dirá la verdad o les mentirá a los presidentes de Europa como a nosotros. Me encontré con esta sorpresa agradable que me gustó y es la hija de Varadel. Aparece en escena la hija de Varadel que tiene 8 años y le dice al padre que por favor quiere volver a las aulas, que necesita sociabilizar. Varadel, escuche a su hija de 8 años porque tienen que volver las clases presenciales. Basta de ese invento nefasto del Zoom que es una locura para los maestros, para los padres y para los chicos. Bueno, pero pedirle una medida lógica a los funcionarios es rarísimo. Varadel, póngase las pilas. La banco a su hija. Lo que es increíble es lo de Donda, que siempre nos parece increíble. Dice que la exigencia de mandar a nuestros hijes, hijes, a nuestros hijes al colegio puede ser considerado discriminación. Ni te cuento lo que hizo con la empleada doméstica. O sea, poneme la placa de nuevo, porque la de Donda es increíble. La exigencia de mandar a nuestros hijes al colegio puede ser considerado discriminación, dice Victoria Donda. Mientras tanto, Vudú sigue con prisión domiciliaria, pero se prepara ya para pedir libertad condicional. ¿A quién se parece Vudú así, no? Se murió el Ifchitz de coronavirus sin su vacuna, que la quería, y fue rarísimo lo de Mauricio Macri. Mauricio Macri dijo que él se iba a vacunar después de que se vacunara la última persona de riesgo. Pero se vacunó en Miami. La última persona de riesgo en Argentina no se vacunó. Macri decía esto. Ya dije que no me voy a vacunar, que no esté vacunado en la última persona de riesgo. Ya dije que no me voy a vacunar, que no esté vacunado en la última persona de riesgo. Ya dije que no me voy a vacunar, que no esté vacunado en la última persona de riesgo. Bueno, dijo eso Mauricio Macri. ¿Qué les iba a vacunar después de que se vacunara la última persona de riesgo? Y eso no pasó. Tenemos la placa. O sea, finalmente Mauricio Macri se vacunó en los Estados Unidos. Creo que se dio la Pfizer, que es una sola dosis. ¿Qué pasó, Mauri? ¿Te olvidaste de lo que dijiste? A mí ayer me dio vergüenza ajena. Se vacunó en Miami. Tiene todo su derecho de vacunarse, donde se le dé la gana. Pero no digan que se van a vacunar cuando la última persona de riesgo se vacune. ¿Te querés vacunar? ¿La ponés vos? ¿Te vacunás? Ahora, no digan. Entonces, tenemos un presidente que nos miente y un expresidente que también nos miente. Me van a decir, no compare. Bueno, él dijo que no se iba a vacunar hasta que no se vacunara la última persona de riesgo. Y se vacunó en Miami. Estos son nuestros presidentes. Nuestra clase dirigente. ¿Será por eso que los argentinos somos expertos en fracasos? Buenas tardes. Así arranca Viviana con vos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí lo veíamos el presidente. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Me decía Mauricio Macri que él se iba a vacunar. Me decía, ¿con qué vacuna? Con la vacuna de Johnson & Johnson. Con Johnson & Johnson. Sí, es una sola dosis. Una sola dosis. Y es la que mayormente se aplica en los que van a Estados Unidos. Claro, el tema es que cualquiera se puede dar la vacuna donde se le dé la gana, se la paga él. Pero, ¿viste? Dicen, para quedar bien, me vacuno cuando se vacune la última persona de riesgo. La palabra. La palabra. ¿Cómo nos cuesta la palabra? Alberto lo perdió absolutamente. No, por eso. Bueno, lo dijimos ya en varias ocasiones. Macri no tiene necesidad de decir, sí, me voy a vacunar, voy a Miami y me vacuno. O me voy a vacunar en su momento, me voy a vacunar cuando corresponda el corto plan. Y si va a Estados Unidos... Llevo a Hernán Lombardi, señores. Pero no tiene ni hidalguía para el deporte. ¿No tiene? Hidalguía para el deporte. Amplía. Amplío. Altagracia, 4 de mayo del corriente, o sea, el 4 de mayo pasado. Una información y pidiendo hidalguía en el juego. Yo no sé nada, nunca jugué al golf en mi vida. Yo nunca jugué a nada. Bueno, yo alguna cosa jugué. Tengo un par de zapatillas que no sé ni para qué están, sí. Pero un señor que firma la misiva, Jaime Esteban Travers, da su número de identidad y todo, le manda a la comisión de golf de Potrerillo, de La Reta, no tiene nada que ver con el otro La Reta, que está en Córdoba. Parece que en el juego, algunos toman partido, digamos, cierran mucho el tiro y se van de los límites, etcétera, etcétera. Es muy malo el tiro. Pedir el maligan. Estamos hablando para mí en mandarín, no entiendo nada de lo que está diciendo. Maligan es la posición. La gente no entendió. ¿Qué querés decir de Madrid? Es una terminología. Quiero decir que no tiene hidalguía ni para el deporte, escriba un amigo, porque él se educó en un colegio igual que yo, donde te enseñan en el rugby el fair play. En el golf debe haber un fair play también. Yo no lo conozco cuál es. Pero esto del maligan es tener otro tiro de gracia que no se utiliza normalmente. Y lo utilizó ahí ese día que está marcando. ¿Cómo está hoy? Te digo, para mí lo de la aburra de la batalla. Mauricio hizo un primer golpe. Perdón, ¿de qué lo podés traducir? Porque no lo entendía, Campolongo. Te lo digo así, Lombardi. Después me voy a la mano. ¿Vos jugás al golf o no? Sí, sí. En el juego entre aficionados, en el primer golpe, es muy habitual eso. Le dicen el mulligan, porque hacen un juego del mull, pero es muy habitual. Sí, claro, él dice que es habitual. Yo creo que el fair play es otra cosa. Si no, no se quejarían quienes son habitués. Ahora, volvamos a los expertos en fracasos. Expertos en fracasos. Me dijo alguna vez alguien que un experto es aquella persona que, no que sabe mucho, sino que es la persona que se equivocó la suficiente cantidad de veces. Me imagino que me lo habrá querido decir en función de explicar que te equivocas la suficiente cantidad de veces hasta que aprendés. O sea, aprendés de los fracasos o de los errores. Pero nosotros, perdón, no aprendemos nunca. Ahí va, ahí va. O sea, la verdad que no aprendemos nunca. Ahora, yo me pregunto, Vivi, en serio. Yo te juro que me lo imaginaba, y recién lo decía en la editorial, yo me imaginaba a Alberto Fernández, lo veía en la foto hablando con el presidente de Portugal, mintiéndole. No, sí, con la corte todo perfecto, con el fondo... O sea, es como cuando vos perdés el valor de la palabra, perdés todo. Digo, ¿de qué le va a hablar al tipo, al portugués? ¿De qué le habla? Si no comparte, ¿qué le va a decir? Si te digo que hablaron de música, hablaron de fado, de tango y de peronismo. Le preguntaron qué es ser peronista. Y de vinos, y de minas, y de cualquier cosa. Y respondió Solá, respondió Felipe Solá. Cualquier explicación es mentira. ¿En inglés no? ¿En qué respondió Felipe Solá? No, no, en un castellano prolijo. Dijo, la evolución del hombre tiende al peronismo. La evolución del hombre tiende al peronismo. A vos, Eduardo, el presidente Costa le ponía fado, le ponía un tema de... Esperá que tengo por acá. A Malia Rodríguez. A Malia Rodríguez es un hijo. Le ponía Spotify, le ponía... Claro, esto pasó. Mirá, escuchá a Malia Rodríguez. Vamos con la primera dama. Parece que cada viaje de la primera... Creo que iba a hablar Alberto igual. Claro, Diego, tengamos la gira en paz, por lo menos. Sí, igual es la gira más corta de la historia de las giras, ¿no? Dura re pocas horas. Estoy mangueando. ¿Va volver con Guzmán o lo va a dejar varado en el Vaticano? Porque puede ser un viaje de paseo y lo dejan a Sarasa o lo traen... Cristina, presidente. Hoy vamos a recordar el archivo de Guzmán, presidente, cuando pensaba tan distinto a Cristina y cuando le criticaba a su gobierno. Pero esperen que lo visitemos al Papa, que se lo llevo para que me lo vendiga a Guzmán. A ver si por ahí tenemos un poco de suerte. Pero es muy lindo hablar en portugués con alguien que no sea Bolsonaro. Sí, tocó la guitarra también. Es muy interesante. Lo que pasa es que vos me criticás porque le damos las manos. Yo estoy yendo a manguear. Pero escúcheme, nos dicen que no nos toquemos. Si no voy con la mano abierta, ¿cómo querés que vayas? Y voy a manguear. Voy a pedir apoyo, voy a pedir soporte. Lo pasa mejor afuera que en casa. Sí, por lo menos me castigan menos. Eso es cierto. Pero bueno, hoy estoy parejo con el expresidente, así que por lo menos... No, no, tampoco la paga, tampoco emparejó. Dijo una cosa y se vacunó a Estados Unidos. Ahí estamos viendo, ningún protocolo se da en la mano. La verdad es que yo cuando estaba en mi casa mirándolo decía, pero yo saludo a la gente así, que es horrible, o no la saludo. Te bajás del avión, es necesario. Después a la primera dama la dejaron tirada que se subió sola al auto. El rol de la primera dama... Bueno, ¿saben cuánto le pagamos a la asesora de imagen? Yo entiendo, una mujer necesita, un hombre también, pero una mujer... 300 lucas mínimo promedio por viaje. Sí. Ok. Sí, el viaje, por ejemplo, de la estilista de la primera dama a Israel, costó 300 lucas. Por todo concepto. Sí. Por todo concepto en lo que hace a... Bueno, el vestido te lo... Ahí está, sí, sí. Marafiotti se llama. Es como la vestuarista de los K. Carolina Marafiotti. Alán Siuplá, Andrea Rincón... Sí, al Pablo... Yo a De Goli y a Perón, actriz. ¿Cómo? A De Goli y a Perón no me los imagino teniendo que hacer un viaje a cualquier lado. No, bueno, pero Evita, 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 yo estudié con Paco Yamandré. No, bueno, y lo amaba, y lo amaba a Paco. Sí. Pero no me lo imagino haciendo... La verdad es que esto también el doctor Menem tenía... Carlos, pero si te peleó, ¿por qué a Evita así y a la novia? Primero porque es mujer, y espero que no empiecen con las discriminaciones, sí, para mí, porque es mujer, bella, además, y se justifica más por el rol que jugaba. Pero en un varón, en... ¿el peluquero cuánto sale? 600 lucas por mes. Y siempre tiene el pelo para arriba, ¿viste? 600 lucas por mes. Se lo cortó para irse de viaje. Ah, miércoles. Bueno, eso es lo que estaríamos pagando. Ahí está, Marafiotti. Carolina Marafiotti. Dice que es muy cómplice de las personas a las que luquea. O sea, 300 lucas cada vez que te vas y por pocos días, ¿no? ¿Cómo decís, Eduardo? Muy cómplice. No, muy cómplice, como que enseguida recoge lo que quiere la persona a la que termina luqueando. No, por eso la han elegido, como mencionabas, ¿no? Andrea Rincón, Nancy Dupla, una lista larguísima. Me llamó la tóxica, dice... ¿Qué? ¿Estás tentado? No, claro, porque dice... Bueno, es un rasgo, digo, ser cómplice de alguien, saber interpretar lo que la otra persona necesita para estar bien, luqueada en general. Dentro de estas incoherencias que venías... Parece que Baca Narvaja y Culietta Ortega se la presentaron a la primera dama. Es la hija de Mochín Marafiotti, Carolina. Pero bueno, nada, qué sé yo, la vistió toda de violeta, no hacía falta tampoco, ¿no? No, para disfrazarse de Barney... Bueno, después de Juliana Aguada es muy difícil. Claro. Las futuras primeras damas, las que pasaron y las futuras después de Juliana Aguada, no hay con qué darlo. Pagamos fortuna por un discurso de Barney, ¿no? Era la más linda de todas las primeras damas, impecable. Además, la ves descalza, en zapatillas, o recién levantada y es divina. Pero bueno, eso es lo que estamos pagando. Decime, porque nos vamos a ir a Guzmán y lo que opinaba del gobierno de Cristina Fernández de Cristina. Dentro de las incoherencias que vos describías de todo el liderazgo de la política argentina, este es un presidente, Vivi, que cuando está en conferencia de prensa, te explica todo lo que no podés hacer para no contagiarte. Terreta, te cagas, pedos. Como si él supiera cómo vos te vas a contagiar. Cuando él se contagió, ¿qué es lo que le dijo a los argentinos? No tengo idea cómo me contagié. Bueno, a ver, para mí dicen que lo tenemos a Conrado Stoll. Ya está con nosotros el señor Hernán Lombardi para hablar de todo. ¿Todo bien, Hernán? Todo bien, ¿cómo estás? Un placer siempre entrevistarlo, Hernán. Pero vayamos a Conrado Stoll, ya que arrancamos con que el presidente no cumple un solo protocolo. Ya hemos visto los locros en Tucumán. Vamos a hablar después de la fiesta clandestina en Tucumán, de la hija de un concejal que cumplía 15, 400 personas. Y vos ves a la policía, pero no ves que están yendo a decir, se terminó la fiesta. Están todos como cuidando la fiesta. Porque hay operativos y operativos. Queda claro, queda claro que hay operativos. Y muy diferente a otros procedimientos, donde parece que van directo al nudo de la fiesta. Gente que se escapa corriendo. Acá no parecía que hubiera demasiado inquietud. Conrado Stoll, veamos este video del concejal. Ya vimos el locro hace un par de semanas. Ahora la hija cumplía 15. Vos no le podés festejar la fiesta de 15, ni el cumpleaños de tu hija, pero ellos sí pueden y además la policía los banca. Una cosa de locos, 400 personas. Esto pasó en Tucumán y ya conversamos con el doctor Conrado Stoll. ¿Hola? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por llamar, Viviana. Por favor, estábamos viendo al presidente que se baja cuando llega a Uruguay, a Portugal del avión y saluda, se da la mano con todos. Nadie tiró un poquito de alcohol. Se supone que eso no se debía hacer. Nos retan y nos dicen todo el tiempo que eso no. Ya hemos visto las fotos multitudinarias, con barbijo, sin barbijo, en fin. Y recién veíamos esta fiesta, que no sé si llamarla clandestina, prohibida para 400 personas y de alguna manera avalada por la policía en Tucumán. Digo, ¿dónde estamos parados, Conrado? Realmente, nos están tomando el pelo, nos enojamos. Digo, creo que la mayoría de la gente se está cuidando y mucho por esta segunda ola. Y vemos esto. Es el peor ejemplo que nos pueden dar, ¿no? Viviana, no me refiero al presidente, sino a esas fiestas y a esas actitudes. Y ustedes hablaban de expertos hace un rato. Y déjame que desde la neurociencia yo te diga la diferencia que aplica la pandemia, que es la diferencia entre vivo e inteligente. Vivos son los que encuentran soluciones fantásticas a los problemas en los que la gente inteligente no se mete. Y lo que hace falta acá es gente inteligente para el control de la pandemia. Pensa esto. Ya se reportaron los números de hoy, no dicen demasiado porque es lunes. Pero sí la mortalidad del día, que es de 500. Sigue muy alta. Poné un promedio de 300 por día y vas a ver que de aquí a julio podemos tener 100.000 muertes en la Argentina. Entonces, este es el momento de poner foco en que llegue el invierno, que queremos frenar esas muertes y usar las herramientas que hagan falta, ya que vacunas no tenemos y se puede especular en cuántas vienen, pero no hay y tardan tiempo en hacer efecto. Usemos las herramientas que se pueda para limitar esto. Y la primera es impedir esos videos que estabas mostrando recién vos con las fiestas clandestinas y con conductas irresponsables. Hablabas recién de la diferencia entre vivo e inteligente. ¿Clandestino y prohibido también tendría un significado distinto o no? Sí, sí, yo no soy la persona por ahí para decirlo. No, yo tampoco. Por eso te lo pregunto vos. Y sí, sí. Porque una cosa es la fiesta que hace alguien en el patio de su casa sin avisar y es clandestino cerrado. Y otra cosa, lo que vimos, que es el boliche conocido, famoso, y que sin ningún problema hacía la fiesta. Y que si aparecía alguien, se sientan todos, dejan los vasos, apagan la música y están rompiendo la ley y sabiéndolo perfectamente. Me imagino que la diferencia está en eso. Pero bueno, las dos conductas son irresponsables. La familia que reciba o la pareja que reciba a 10 amigos, 15 amigos en su casa un fin de semana, también está actuando irresponsablemente. Ahora, es como si no estuviéramos tomando conciencia de lo que está pasando. Recién dabas a conocer la cantidad de muertes, lo que va a pasar en la segunda ola. El frío todavía no llegó. Algo en lo que pensaba el otro día era, a mí se me ocurrió hablar de lo que pasaba en los tribunales de Europa con los falsos positivos de los PCRs y salieron a matarme. Sin embargo, en Ezeiza, en los aeropuertos, está pasando algo increíble y que todavía la misma gente sigue trabajando y es que han dado resultados en tres minutos, que supongo que es imposible que te lo den, y sin embargo, esa gente sigue haciendo el control de la gente que entra y que sale del país, Conrado. O sea, ¿me podés hablar un poco también de eso? Porque digo, los que me criticaron a mí cuando conté algo que había pasado y que tenía pruebas, me mataron. Ahora, esos mismos son los que hoy critican a Macri porque se vacunó en Estados Unidos, pero no critican lo que está pasando en el aeropuerto en Ezeiza. Digo, siempre con la doble vara y con la doble moral. Yo en ese caso hablo de los PCR y también hablo de Macri, digamos. Pero eso que está pasando es muy grave porque, digo, en tres minutos ¿alguien te puede decir si sos positivo o negativo y mandarte a tu casa? Mira, con respecto a las conductas en general y que uno no esté muy preocupado por evitar esa tercera ola que podría ocurrir ahora en el invierno, es la anestesia de los números, Viviana. Nos dan los números todos los días, la vida sigue por más que escuchamos 500 muertes y además llegan las noticias de afuera en que en el verano, en el hemisferio norte, las cosas no van tan mal. En Europa los países van abriendo, los que estuvieron pésimos van abriendo, hacen fiestas para probar que la vacuna es efectiva. España empezó, ayer veía algunas imágenes de España que empezó a abrir algunos lugares que la gente estaba en la calle, es más, hoy escuchaba a Adrián Sack de Estados Unidos que decía que ya en la calle la gente está usando mucho menos barbijo que está permitido, por ejemplo, como que ya no es obligatorio en la calle el barbijo. En Estados Unidos hay estados que le dicen al gobierno federal que no les manden más vacunas porque tienen de sobra y es más, están pagando, hicieron un estudio y vieron que 100 dólares hace la diferencia y le están ofreciendo 100 dólares a la gente para que se vacune, no los antivacunas, los que no han ido por desidia, algunos, ese es el nivel de control. Entonces creo que la gente por ahí escucha eso acá y eso te saca conciencia entre la anestesia del número que todos los días los escuchás pero vos fuiste al punto de ceisa. Ese antígeno, primero, eso es valiosísimo, esa es la herramienta a la que yo te hablo, ya que las PCR no aumentan, hoy se hicieron 70, ayer se hicieron 70 mil por ejemplo, ya que de 100 mil no podemos pasar y había que hacer 300 mil, 400 mil, lo hablamos el otro día, estos test rápidos son fantásticos para que comprar el gobierno, distribuir desde colegio, geriátrico, en los móviles, cárceles, en distintas situaciones para tejer a la gente dos veces por semana. Conrado, en la provincia de Buenos Aires están prohibidos en las farmacias los test, que es una herramienta como para que alguien pueda testearse y llevarlo a un laboratorio confiable y que pueda obtener el resultado. ¿Y cómo se hace? Eso no digo que los aviones. Perdón, ¿y cómo se hace? ¿Cómo es ese test? Porque yo lo que digo es esto, Conrado, yo nunca me tuve por suerte que hacer el hisopado ese que me da pánico, no me voy ni a la esquina porque me da pánico hacérmelo, me genera, no sé, me duele sin hacérmelo. Quiero saber cómo es, porque si se supone que uno contagia con una mínima gota de saliva, ¿por qué me tengo que hacer un hisopado que me llegue hasta acá atrás? Si con una gota de saliva puedo contagiar a todo este estudio, ¿por qué no me hago un test con saliva y me da el resultado? ¿Por qué nos ponen ese hisopado que a mí me parece como un poco violento? Si con una gota de saliva contagiamos a una multitud, ¿no sería más fácil poner saliva en un, perdón porque suena hablar de esto, pero una gota de saliva o no sé cuántas en un frasquito y que se haga un test así, tipo el eva test? Una escupida, digamos. ¿No es más fácil que te hagan toda esa cosa que hay gente que se lo hizo como 40 veces? Sentido común, no sé. Se hace en muchos países, el mundo ya se está haciendo esto de dos veces por semana y ahí estás seguro que no estás infectado. Pero tenés razón y hay con saliva, es simplemente el hecho acá tengo uno, lo saqué recién del bolsillo porque vos lo comentaste, que está negativo, se puede ver quizás una rayita, eso quiere decir que es negativo, es uno que me he hecho yo mismo. Ah, ya está hecho. Hace un tiempo. Ese ya está hecho, es viejo, tiene tres semanas, fue negativo. Ah, ¿lo vas llevando en el bolsillo, Conrado? No, no, porque no estoy ahora. Como yo le batés cuando fui madre, mirá, tiene embarazada. Es así, es así. Pero Viviana, Viviana, cuando salió el eva test, que es algo tan obvio ahora, muchos médicos se negaron a hacerlo. ¿Cómo la mujer va a poder hacer ese diagnóstico? Pero no, es para tener una idea en tu casa y después haces la ecografía y todo lo que corresponde. Entonces Viviana, número uno, estos test algunos se pueden hacer con saliva, aunque la mayoría siguen siendo con hisopado. Pero perdón doctor, eso parece como una curita, pero para que la gente entienda, o sea, se compra eso, ¿qué es lo que Kicillof no quiere? Voy, me lo compro en la farmacia y cuántas, porque con el embarazo es con el pis, con la orina, digamos, un asco. Yo me hice cuatro hasta que uno me dio bien. No, me hice cuatro porque lo sumergía, como quería estar re embarazada lo sumergía y no era así, era hasta un límite y tenía una rayita rosa y la muy fuerte y la otra muy suavecita y el médico me dijo, estás, yo no podía querer que ese palito de helado me dijera que yo estaba embarazada, es como que decía, no puede ser que esto me esté diciendo que estoy embarazada, pero sí, ese que tenés en el bolsillo, ¿cómo se hace? Es lo mismo que acabas de decir y cualquier color que salga la segunda rayita estás infectado y te digo cómo se hace, pero cuidado, la venta libre en farmacias ocurre en todo el hemisferio norte, acá ha habido presión por los bioquímicos que quieren seguir controlando el hacer estos testeos, pero se podría vender en la farmacia, aparte, pero Viviana, Viviana, es poca gente la que lo va a hacer en su casa sola, poca gente lo puede pagar, la mayor, el mayor volumen lo tiene que hacer controlado, no hay ningún problema con eso, pero también que estuviera para venta libre, ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? Se pone el hisopo en la nariz que créeme, créeme que es una cosquilla desagradable, pero no algo doloroso de ninguna forma, no tiene que doler, una vez que sacas el hisopo de la nariz, lo pones en un tubito que viene con el equipo. Yo soy recosquilloso, le digo a mí me va a molestar seguro, pero no importa, introducimos eso en la nariz. Pero te imaginás, bueno, se han hecho cientos de millones y no ha habido problema, créeme que no te molestaría tanto, sería algo absolutamente tolerable, me hice una cantidad ya bastante grande, después pones ese hisopo en un tubito que ya viene con un líquido y ese tubito se transforma en un gotero y lo que yo acabo de mostrar a cámara, ese plástico, tiene un agujerito en donde vos pones cinco gotas y Viviana, en literal, de nuevo a ver si pueden verlo, literalmente en dos minutos el líquido se esparce por el papel que hay en este plástico, en dos minutos vos tenés respuesta, ahora cuidado Viviana, está muy mal que en Ezeiza lo informaran en dos o tres minutos como fue denunciado, muy mal, porque la instrucción es quince minutos, vos tenés que esperar por cualquier cosa que cambie, pase o lo que sea, entonces el tiempo es quince minutos, pero la realidad práctica es en dos minutos, vos si lo estás haciendo vos mismo te das cuenta si estás positivo o negativo. No, por eso digo en Ezeiza que te lo den en tres minutos sale la gente... No, jamás tendrían que hacer eso, tienen que esperar los quince minutos. Doctor, si me... Sí. Yo creo que hay una gran confusión, por lo menos en mí, no sé si en el resto de la opinión pública, pero hay una gran confusión con el tema de si me doy dosis primera de una marca y después algunas están habilitadas, otras no. La verdad que la circulación de esta información desde mi punto de vista, repito, es realmente mente muy confusa. ¿Nos podría aclarar usted? Sí, por supuesto, Carlos, ¿no es cierto? Yo no los estoy viendo a ustedes ahora. Sí, sí. Carlos, el enamorado de Pinky con los lavarros. Muy bien, ahora lo ubico bien. Les contesto por la pregunta probablemente que más hacen. Entonces, les digo, porque mucha gente viaja a Estados Unidos, son decenas de miles de personas que se han dado una Sinopharm, que se han dado un Covishield o AstraZeneca, es lo mismo, que se han dado un Sputnik y preguntan, ¿me puedo dar, llegar a Estados Unidos y darme la Johnson o darme una de Pfizer o me quedo 20 días y me doy dos de Pfizer? Y la respuesta es muy simple. Antes de fin de año seguro vamos a tener la respuesta. Teóricamente, probablemente es una buena idea mezclar vacunas, aunque las compañías probablemente no lo quieran porque quieren vender las dos dosis de lo que han hecho ellas y no les va a gustar que alguien use una dosis de la otra compañía. ¿Es que es una buena idea la mezcla? El otro día una señora se fue a vacunar, primero le dieron la segunda dosis antes que la primera o un grupo de gente y una señora La primera de Sputnik y la segunda de Sinopharm. Claro, le dieron como pero porque de desprolijos, de chambones, de que están, o sea, la verdad que la señora nada. Se mareó, volvió, le dijeron que bueno que se cuidara, que las primeras 48 horas observara lo que ocurre, dicen que no pasa nada. O sea, uno va a vacunarse en total confianza y le dan una dosis de una, una dosis de otra o la segunda dosis. Es de un nivel de desprolijía. Yo digo, algo puede salir mal pero todo no puede salir mal. Digo, la persona que está encargada de hacer ese vacunatorio no puede hacer eso. Pero, dice que no influye una y otra. No, espera, vamos con la respuesta entonces concreta para Carlos. la respuesta es no hay que mezclar, no hay que mezclar. El que recibió Covishield o AstraZeneca recibe la misma. El que recibió Sputnik tiene que recibir la segunda de Sputnik y ya hay gente que cumple tres meses ahora a fin de mes en mayo. El que depositó dólares. El que recibió, exactamente, recibirá dólares y recibirá Sinopharm. No estaría pasando. No pasó. Acá te das una Sinopharm y te voy a una Sputnik. Y además no está probado por armar. Es argentino. Lo que muchos suponen que puede llegar a ser esa combinación, ¿no? No, pero para darle la respuesta completa a Carlos y porque la audiencia es sofisticada y va a entender lo que yo dije es no se deben, poder se puede, no se deben mezclar, nadie tiene que mezclar ni con las que están en Estados Unidos ni con las mismas que tenemos acá. Pero, dicho eso, probablemente antes de fin de año va a haber información de estudios que se están haciendo para confirmar si es que eso se podría hacer y es de lo teórico, aunque ahora no hay que hacerlo, Viviana, y Carlos, desde lo teórico es posible que se pueda, es posible que hasta sea bueno, pero en este momento no hay información, por lo tanto, nadie debe mezclar las vacunas y si pasa es por errores que han pasado cientos de veces, Viviana, en todos los países, realmente han confundido. Perdón, Corrado, sobre todo porque la ciencia cree, por sobre todas las cosas, que no puede ser malo cruzar las vacunas porque es muy difícil que haga daño. Ha pasado con otras y aparte, insisto, si vos recibís de un virus, el virus por ejemplo de chimpancé, de la de Oxford y después te das otro virus distinto que es la que viene con la China o el genético de Estados Unidos de Moderna y Pfizer podría estimular aún más el sistema inmune. Pensá que las genéticas hacen más que nada anticuerpos, el famoso que se mide la gente que no sirve para nada medírselo y vale la pena decirlo, que la gente no se mide y diga me dio bajo así que la vacuna no me sirvió. No es así. Es muy difícil medir la respuesta inmune. Dos cosas. Una, si yo no me quiero hisopar porque me da impresión, ¿cuál es la diferencia entre el hisopado nasal y el de saliva? Es un asco hablar de esto, pero ¿cuánta saliva lleva el test de saliva? Nos toca hablarlo pero te aclaro. Y si es tan seguro como el otro. Sí, sí. Si bien hay de saliva, saliva que sería como decimos bien vos, escupir en un recipiente, pero no, el que hacen acá en la boca en realidad es hisopado también, van al fondo de la garganta, no están haciendo saliva, es el hisopo que se mete por la boca y te lo meten a la garganta para asegurarse porque es el lugar en donde más se reproduce el virus. No lo quiero ver. No lo meten en la nariz, ¿qué hace? No, no, le digo, por eso la pérdida de olfato. ¿Qué hay intermedio para el que no se quiere vacunar o para el que la vacuna no le llega entre que la vacuna no llega y que en el medio ¿qué hay? Vitamina D, vitamina C, salir a caminar, tomar aire puro, digo, para el que no se quiere vacunar y para el que no, para el que se quiere vacunar pero la vacuna no le llega. Digo, en el medio, ¿cómo se puede uno levantar las defensas? ¿Hay un camino intermedio sin ser tan extremista entre me doy la vacuna, no me doy la vacuna porque quiero o porque no quiero o por la razón que sea? ¿Qué tenemos en el medio? Porque digo, la gente que está en la casa que tiene una edad en la que no se puede vacunar o que no puede pagarse un pasaje para ir a Estados Unidos y vacunarse. Digo, ¿qué hay en el medio? ¿Vitamina D, vitamina C? ¿Qué? ¿Algo tiene que haber? Porque me parece, corríjame doctor, pero para el ser humano no es lo mismo esperar pasivamente que esperar activamente. ¿Por eso? Esperar activamente que es la definición de esperanza, ¿no? La esperanza es eso, espera activa. ¿Qué hay en el medio, doctor, de todo eso? Primero, de acuerdo con ustedes en el concepto lo están preguntando, propósito de vida, yo tengo que tener un plan, aunque sea a mediano y corto plazo, mejor a corto y mediano plazo en este momento de pandemia, pero ¿qué hay? Es muy simple, Viviana, para ser también concreto como la pregunta de vacuna de Carlos, lo que hay es barbijo, barbijo o barbijo doble y cuidarse, ya sabés, ventilación, espacio abierto, eso es lo que hay. Ahora, vos dijiste dos cosas y te voy a decir dos reales. ¿Y por qué en Estados Unidos no la están usando? ¿Me vas a decir que por las vacunas? Porque hoy escuchaba que decían, ya en la calle la gente casi no está usando barbijo. Para mí es lo peor de la pandemia. No, te contesto lo otro, lo que vos querías saber, pero te digo, vitamina D, no hay una respuesta contundente, pero la vitamina D podría ayudar. Aparte de lo que se dijo hace un par de meses, acaba de salir un meta-análisis que es un estudio muy sofisticado que sugiere que podría proteger. Entonces, no cuesta nada tomar un poco de sol el que quede con el otoño y vitamina D. Sarita tenía razón, que fue la primera que salió con la reposera. La bola reposera. Claro. Y era una semana de muy buen tiempo, más allá de que va a haber bajas temperaturas, 20 grados de máxima y sol, así que es un tiempo apropiado para esto que dice el doctor Conrado Stoll. Doctor, consulta, cuando alguien está vacunado y ya tuvo coronavirus, el caso del presidente y de muchas otras personas, que ya yo creo que se relajan un poco y se produce lo que veíamos recién cuando bajaba en Portugal y en España. Digo, ¿deben seguir los cuidados y por qué? El ejercicio, perdóname, pero me quedó la respuesta esa de antes que preguntó Viviana. Era lo de vitamina D y ejercicio y con respecto a esta pregunta es también de Viviana. ¿Se relajaron en Estados Unidos? Sí, por la alta incidencia de vacunación. Lo mismo pasó en Israel. Lo mismo pasó, el problema es Seychelles, el país con más vacunación del planeta, pero ¿por qué dicen que están teniendo contagio? En realidad es porque tienen solamente Sinopharm, exclusivamente Sinopharm y evidentemente esta vacuna china tiene menos efecto. Pero la respuesta a lo que me dijeron recién es el que está vacunado no debe relajarse si el país no tiene un alto índice de vacunación. Por ejemplo, Uruguay y Chile con buena vacunación, pero no la del Reino Unido, Israel, Estados Unidos y otros países no tienen que relajarse, tienen que seguir usando barbijo aunque se acaba de publicar un trabajo muy bueno que sugiere que los vacunados en realidad no se infectarían y por lo tanto no transmitirían la infección. Todavía no está la respuesta final, pero hay un trabajo de esta semana que sugiere que el vacunado completo no se infectaría y por lo tanto no transmitiría. Dicho eso, el que está vacunado tiene que seguir usando barbijo, cuidarse por él porque sabemos que la vacuna no es 100% efectiva. Entonces, no ir a contagiarse con una variante que lo afecte y sobre todo quienes tengan vacunas que no sean las más efectivas. Así que esa es la conducta de las personas vacunadas. ¿Cómo es esto que dijo Sinopharm? Porque en Argentina se aplicaron muchas vacunas de Sinopharm, millones. Entonces, ¿cómo es esto de que no es tan efectiva? No, pero no estoy diciendo nada nuevo ni nada provocativo. Es así. Igual hablemos relajados porque yo leo, bueno, cada vez que digo algo me salen a buscar, pero la verdad que yo leo un montón de informes y veo montones de videos y documentales del exterior donde dicen, bueno, no se puede contar que hay mucha gente que también se muere después de aplicarse la vacuna, pero cuando uno dice eso te dicen negacionista, antivacuna, cero eso, tengo vacunado hasta creo que no sea mis perras, pero digo, uno escucha casos de gente que muere de trombosis, que es un tema vascular, ayer le di un artículo que era un tema vascular y que, digo, el otro día vi una entrevista de una mujer que le dieron una vacuna en Estados Unidos y empezó a desmayarse y después a las 24 horas se murió. Esto no es llevar pánico a la gente, es decir, también puede pasar que la otra vez escuchaba a Bernie con quien tuviste una discusión, Conrado, que él decía que él no se vacuna porque no está comprobado que la gente que haya tenido dengue, por ejemplo, se pueda vacunar. Digo, como en el caso de la gente que tuvo dengue, ¿qué otras enfermedades uno pudo haber tenido por las cuales no se sugiere vacunarse? Porque eso no lo dice nadie y tal vez no todos los cuerpos resisten la misma vacuna como pasa en general con cualquier cosa, hasta con una aspirina, digo, si tenés la sangre espesa, ¿qué sé yo? No sé, es un ejemplo. Te contesto todo en 30 segundos. Uno, Sinopharm, ya se sabe e incluso están dando una tercera dosis en muchos países del mundo, lo de Seychelles es otro ejemplo, no sabemos, va a tener que suceder probablemente reforzarla. Segundo, no usan, se dan el lujo de no usar por trombosis la vacuna AstraZeneca, la Johnson & Johnson, los países que tienen ya altísimo nivel de vacunación y están ya protegidos. Por ejemplo, Dinamarca rechazó toda la vacuna de Johnson & Johnson & AstraZeneca que tienen, las han prohibido. ¿Pero por qué? Porque no existe ya el coronavirus en Dinamarca, menos de 1% de positividad del testeo diario, entonces se pueden dar ese lujo. Bernie, lo hablamos fuera de cámara y aparte que tuvimos una relación buena, pero él no se va a vacunar, probablemente se va a vacunar, estaba esa idea del dengue. ¿Quién no se debe vacunar? El que seguro no se debe vacunar es el que está teniendo COVID-19. Ese no se tiene que vacunar en el momento, tiene que dejar pasar unos días, no necesariamente tres meses, pero unos días desde la infección. Por ejemplo, un adolescente que tuvo COVID, un adolescente que tuvo COVID, un chico de 15 años que tuvo COVID, ¿tiene que vacunarse después de haberlo tenido? ¿No tiene por una cuestión de edad, anticuerpos, una inmunidad natural? Digo, ¿la inmunidad natural no sirve para nada, Conrado? Son preguntas que te hago desde mi total ignorancia, pero... No, 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 muy compleja, tanto sirve que mucha gente sin haber tenido COVID tiene anticuerpos contra COVID, chicos chiquitos sobre todo que han tenido coronavirus del refrigo común y ya tienen naturalmente. Los que se infectaron, como decís vos, muy bien, tienen y sobre todo si es muy joven va a tener defensas hasta por un año puede llegar a tenerlas, pero, pero Viviana, si ese chico de 20 años que tiene buenas defensas porque se infectó con COVID llega a cruzarse con la P1 de Manaos o con alguna otra la variante de la India que se ve ahora que también es maligna como la del Reino Unido puede llegar a volver a infectarse y puede tener una aversión grave. Esa es la explicación de por qué cualquier infectado tiene que vacunarse igual es para defenderse de las variantes que están diseminándose en todo el planeta. Esa es la respuesta. No, yo estaba viendo hoy por televisión que hay gente que conductores que se han vacunado hace una semana y que tienen COVID una semana después pasó con el presidente después de la segunda dosis. Entonces, lo que me pregunto es que casi locura, ¿no? Digo, se supone que el que se vacuna que tuvo COVID o que se vacunó y después tuvo COVID en realidad no le da tan fuerte cuando le da pero a la vez el que se vacunó también puede contagiar. O sea, es como es como una locura. Es una cosa muy compleja, ¿no? Te he pedido dos palabras. Acá, perdón, acá tiene una pregunta para sumar el señor Lombardi. ¿Te puedo hacer una pregunta, Conrado? Que la verdad que nunca lo entendí. Hernán, las que quieras, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querido amigo? Si está claro y lo he escuchado muchas veces que no se puede vacunar cuando se está cursando la enfermedad que es lo que acabas de decir. Entonces, ¿por qué no se hace si ya la fecha es cierta y cuándo te vas a vacunar? ¿Por qué no se hace un hisopado cuatro o cinco días antes? ¿No habría que hacer un hisopado previo a la vacuna para ver si estás cursando o no la enfermedad? Buen punto Hernán, porque en esta enfermedad hay muchísima gente asintomática, pero como no se ha hecho, ya sabemos que hay millones de personas que se han vacunado teniendo la enfermedad asintomática y evidentemente con eso no es problema. Lo que se dice es no se debe vacunar el que tiene COVID sintomático. Ese que está con fiebre y que tiene dolor de garganta y cansancio y tiene el COVID-19, ese que sabe perfectamente, no, ahí puedes tener un problema inmunológico importante. Evidentemente los asintomáticos no tienen problema y para Viviana, ¿Por qué el asintomático es un enfermo? No me dejó. No, no, pero hay algo importante para la gente. Es un tema que me vuelve loca este. Pero dijiste que se puede morir alguien vacunado y quiero decirlo. Primero el presidente tenía las dos Sputnik es inusual, pero vos viste que la enfermedad que tuvo evidentemente fue leve, tuvo una gripe, eso debe ser gracias a la Sputnik y con respecto a muertes ha habido gente que está vacunada completa y con Pfizer y Moderna si querés lo más efectivo del planeta y tuvieron la enfermedad grave terapia intensiva y muerte, sí, pero es ínfimo, te puedo dar los decimales, son varios ceros, o sea, que la gente sepa que el que está vacunado completo y con casi cualquier vacuna tienen una defensa contra enfermedad grave, terapia intensiva y muerte altísima. La diferencia es dramática con respecto al no vacunado o al que tiene una sola dosis. Acá contamos que Dragani está en Estados Unidos que está volviendo que se fue a vacunar ¿con cuál se vacunó? La de Pfizer creo que iba con intención de vacunarse con eso. O sea que le falta la segunda dosis. ¿Vos te diste la segunda dosis? No, porque yo me di la Sputnik y teóricamente hay... ¿Te dieron la primera o la segunda? Espero que haya sido la primera. ¿Me podemos clavar una moderna? Hasta ahora estoy... ¿Necesita? ¿Pero ya está el tiempo prudente? Es lo que no sé y puedo aprovechar. Aprovechalo con rado. Sí, claro. Contale cuándo te diste la... Perdón, doctor, es que estamos usando la consulta. Ahí me dijeron primero... ¿Cuándo te vacunas? ¿Cuándo te vacunaron a vos? Y estamos en marzo. Hace un mes y pico. Siendo peronista, pero saquemos cálculos. En marzo, hace casi dos meses te vacunaste. Yo te sigo la vacuna. Hace casi dos meses te vacunaste. Claro, sí. Y ya está, doctor. No, no sé, porque dijeron primero 29 días, después tres meses, después más, pero baja. ¿Qué hacemos con Campolongo? Y no sé si la verdad, técnicamente, todo esto que estamos hablando se define científicamente como vacuna. O es boleta única. Cualquiera. Hasta tres o cuatro meses es aceptable, sobre todo Sputnik y AstraZeneca, hay evidencia. Y sepan esto, si se usaron tres semanas es simplemente porque había una urgencia por aprobar estas vacunas. Pero si esto se hubiese hecho con tiempo, seguro habrían dado las dos dosis separadas por tres, cuatro o seis meses. Porque se sabe que eso refuerza el sistema inmunológico. Así que realmente no hay que preocuparse. Lo que sí, aparentemente, no se sabe de Rusia. Lo que llega hasta que se abre el avión si están esas segundas dosis porque como ustedes dicen ya hay gente... ¿Por qué no se sabe lo que llega? ¿Cómo es eso? No, de la segunda dosis. De la segunda dosis no se sabe. La segunda. Y ahora salió la Light, ¿no? También. ¿Qué es la Sputnik? La Sputnik Light. ¿Qué es la uno? Es la uno. Es como la Coca Light. La primera dosis. Es como menos efecto, más barata. ¿Qué onda? ¿Cómo se explica? Bueno, que no sea como la... No voy a decir marcas, pero que no sea como las gaseosas Light porque se sabe que la enfermedad cardiovascular es igual en las personas que toman bebidas Light que en las que toman las que tienen azúcar. Es una especie de engaño al cerebro y a la gente. Pero siendo la Sputnik es en realidad la Light, lo que llaman Light es la primera dosis. Que se sabe que esa primera dosis da cerca de 90% de eficacia. Se refuerza mucho más con la segunda. Pero la primera ya vimos en el Reino Unido que el experimento de vacunar la mayor cantidad de gente posible con una sola dosis funcionó. Y después ir acercando los que tienen las dos dosis completas. Te hago una consulta. Tengo miles para hacerle. Ya enseguida conversamos mano a mano con Lombardi que también puede preguntar lo que quiera. Los chicos están yendo a las clases presenciales. Yo ya le compré orejeras a mi hija porque yo el otro día tuve una reunión de trabajo al aire libre y en un momento sentía que... Yo dije, a mí no me hagan reuniones en la vía pública porque realmente soy muy friolenta y ya a la media hora digo, me voy a engripar, voy a tener tos y me van a decir hisopate porque ahora uno no puede ni toser. Antes uno estornudaba y le decían saluda, le decían, dátela. Ahora te echan de una reunión. Pero lo que digo es los chicos van a estar en el colegio presencial con todo abierto o al aire libre. Se pueden engripar, se pueden... Digo, lo que pasa todos los años. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Hay algo para alguna vitamina? No sé, obviamente consultando con el pediatra, pero digo, ¿cómo hacemos para que los chicos además de ir abrigados están ocho horas en el colegio, en un patio o en un lugar con todo abierto, se nos congelan? ¿Qué hacemos con los chicos para que después nos digan, no, se rompe la burbuja, están todos con neumonía? No sé. Te digo qué hacer. La frase dice, si no podés inventarlo, copialo. ¿Sabés qué tenés que hacer? Pedí el manual en Uruguay. Estuve hablando todo el fin de semana con el que lidera el grupo del Uruguay. Es brillante. Empezaron a abrir los colegios el lunes pasado y lo hacen desde las zonas rurales hacia las zonas más urbanas, desde los que tienen menos alumnos y una maestra o un maestro hasta los que tienen más. Manteniendo las burbujas, le ponen especial énfasis al transporte para que no haya, primero, burbuja fundamental y transporte. El 70%, eso ya es una cosa no real aquí, el 70% de los maestros vacunados. Escucha esto, en Uruguay vacunan 50.000 personas por día. ¿Sabés qué equivale eso en la Argentina por la población? Sería como si nosotros vacunáramos 600.000 personas por día. Entonces, copiemos el modelo de Uruguay, lo que le presentó el Gacha, el presidente de la calle Pou, de cómo reiniciar colegio y es muy efectivo. Tu punto del frío es fundamental porque las clases tienen que estar abiertas a las ventanas, tienen que estar ventiladas y claro, vos no querés que tu hijo se refrie o se enferme. No, porque aparte, digamos, a ver, los chicos siempre y los adultos, pero los chicos siempre vienen del colegio refriados, bueno, llenos de mocos, o sea, siempre es un problemón, pero en otro momento era una gripe o lo dejabas unos días en cama. Y esos síntomas hoy te dicen que es un coronavírus. hoy tu hijo tiene mocos, tiene un poco de tos y si ya está, es COVID, ¿viste? Nos ha pasado en el colegio de mi hija hasta que se demuestre lo contrario, como decía. Hasta que se demuestre lo contrario, como decía la ministra de Salud. Entonces digo, es una cosa que pasa todos los años. Yo salgo abrigada porque tengo pánico de que me digan isopate, entonces me abrigo para, ya no quiero reuniones al aire libre ni por trabajo, pero digo, con los chicos es algo que usan. Ahora, ¿por qué no copiamos lo de Uruguay? Es algo que yo no lo entiendo. Ayer hablé por radio con Carlos Páez Vilaró, que estaba fascinado, no solo con su presidente, sino con el ministro de Salud en un grupo muy selecto, muy chiquito. Yo me quedé pensando en el ingeniero que era uno de los tres que asesoraban al presidente Lacalle Pou y acá tenemos un montón y repetimos los mismos errores. ¿Alguna sugerencia para darnos, Conrado? Pero vos hablabas de Uruguay pero ya vacunaron a no sé cuántas millones de personas, o sea, es impresionante, o sea, ahí llegaron las vacunas. 60% con una dosis, 20% con dos y ya tienen de sobra, le está por llegar 500.000 de Pfizer y tienen un millón y medio de Sinovac que están por llegar. Con respecto a los chicos te podés llegar a sorprender, Viviana, porque con las ventanas cerradas en los inviernos comunes sin pandemia y sin barbijo es ahí donde se contagian mocos y coronavirus común. Quizás nos sorprendamos este invierno que con las ventanas abiertas y barbijo por ahí los chicos se enfermen menos. Pero lo que vos decís es que hay que copiar. Ese trío que dirige la pandemia en Uruguay es el ingeniero ese, creo que se llama Paganini, un gastroenterólogo, el doctor Cohen, y un científico básico, el doctor Raddy. Esas tres personas coordinan 50 investigadores y ellos son los que van reuniéndose con el presidente y le dan indicaciones de lo que se puede ir haciendo, lo que hay que cerrar, o lo de la vacunación que por supuesto se pusieron en la fila bien adelante y como te digo ya tienen de sobra, están pensando en la tercera dosis y ya chicos de 20 años están vacunados en Uruguay. Se dice que para fines de mayo o principios de junio pueden tener la inmunidad de rebaño. Si es como la ciudad de Buenos Aires en cuanto a población, ¿por qué no se pudo lograr esto acá? ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad lo que dice? Bueno, hay un concepto mejor. Piensen en este concepto, no hablemos más de inmunidad de rebaño, esto lo dice Fauci, por supuesto, no yo, pero en vez de pensar en inmunidad de rebaño que tenés que pensar 70, 80% de la población vacunada, pensemos en que hay que vacunar la mayor cantidad de gente lo más rápido posible, punto final. Ese es el concepto porque ya se ha visto que no importa si es 70 u 80, quizás con 50 o 45 ya empieza a caer la diseminación del virus que no encuentra una persona susceptible para infectar. Definitivamente vamos a ver eso cuando alcancemos eso. Estamos en 3% de personas con dos vacunas completas, ¿no? Doctor, primero se dijo barbijo sí, después barbijo no, después barbijo sí, en fin, yo lo que más envidio es que no se use el barbijo. El otro día estaba entrenando en el río con mi profesora y mi hija y mi hija no se quería sacar el barbijo, o sea, yo le decía, hija, estamos solos y de repente veo un padre con dos chicos en bicicleta, no había nadie y el tipo tenía un barbijo un día de sol, digo, era como medio, y mi hija, mamá, no me lo voy a sacar, no me molesten, yo digo, esto es una locura, pero digo, lo que uno inhala, digo, lo que uno inhala, lo que uno inhala, con el barbijo, no, lo del barbijo, porque digo, ¿qué es lo que uno inhala? Su propio aire, ¿eso no hace mal? Te digo, a ver, no, no hace mal, está estudiado con doble barbijo, se han hecho pruebas en una cinta corriendo para medir las gases en la sangre de la persona, eso definitivamente no hace mal, pero fíjate vos que es raro que la Organización Mundial de la Salud la semana pasada viene a decir, sí, esto confirmamos que se transmite por aerosol, ya lo sabemos hace un año, ahora, lo que vos estás diciendo está bien, Viviana, ahí no tenían necesariamente que estar con barbijo, pero te digo esto, es muy bueno y ahí ve que tu hija da el ejemplo perfecto, los chicos aprenden, se ha visto en los colegios cuando vos les enseñás a comer bien a los chicos y cuando vos les enseñás estilos de vida sanos, ellos van y retan a los padres que fuman o al padre que come papas fritas y les enseñan qué es lo sano, entonces que se dé convencida de que hay que usar barbijo en este momento de diseminación, que no sabemos si vamos a tener una tercera ola, tu hija es un ejemplo, después, dentro de un año, cuando esto sea un agripo o dos años, que ella no use y que sepa cuándo lo debe usar, pero es un buen ejemplo el que has dado, aunque tenés razón, no era necesario en ese contexto quizás que tuvieran barbijo. es que mi hija salió en todo mejor que yo. Claro, pero uno, doctor, no entiende bien dónde está la frontera entre los que se inadaptan, los que se adaptan y los que se sobreadaptan a la situación. Uno tiende a creer que si una persona usa el barbijo aunque esté sola en el mundo, está pasada de rosca. Y ahora entendemos que no. Tiene una persona en la calle que tenía dos barbijos y ese de acrílico, dije, se va a morir pero no de COVID, ahogado, o sea, me daba mucha, mucha angustia. eso es por ahí desconocimiento, esa máscara de acrílico realmente no hace falta, pero les digo la verdad, la frase que se dice en muchos editoriales de revistas es la palabra exagerado hoy no existe, cuando en un par de años esto sea de vuelta más parecido a 2019, podemos hablar de exagerado. En este momento no habría que tener esa palabra, acuérdense, quién pensó cuando Obama hace varios años, Bill Gates hace cinco, cuando el presidente Bush hace más de diez años habló de una pandemia y la preparación para una pandemia, quién pensaba, todo el mundo que los escuchó dijo, qué absurdo estar preparándose para una pandemia en el planeta y que puede ser grave, bueno, acá estamos, con tres millones de muertes. La última de Campolongo. En este momento no hay nada exagerado. Sí. Porque me voy a los pardillas. Sí, aprovechando que hablamos de vacunas y habló también hace un ratito de gripe, refrio. Concretamente, ¿cuál es el instructivo de distanciamiento temporal con respecto al antigripal u otras vacunas que se estén dando y lo que tiene que ver con las del coronavirus? Carlos, se dice 14 días para no ir a sumar efectos colaterales y alguna eventualidad, pero la realidad es que si a la persona se dio la de gripe y neumonía hoy y lo llaman para darse mañana la Sputnik o la que sea, yo le diría que vaya y se la dé. No tendría que haber ningún problema. Lo importante es saber que todo el mundo se tiene que dar a la gripe. Hasta los chicos se la podrían dar. No hay contraindicación. La mayor parte de la gente se va a beneficiar con la de gripe. La de neumonía, la de neumococos, sí hay indicaciones un poco más específicas y no se debe repetir anualmente. Pero la distancia, idealmente un par de semanas, 10 días, pero puede darse mucho más cercana. No hay que evitar darse la de COVID por haberse dado la de gripe y la de neumococos de ninguna forma. Bueno, Bernal, ¿alguna pregunta? Ya me voy con vos. Yo tengo una pregunta. Horacio de Villacrespo para el doctor Stoll Conrado José. Mire, doctor, yo me apuré a darme la vacuna. Me la di rap, bastante rap. El primer. Debo haber sido de los primeros. Saltó un ministro de salud, por su juicio. Y bueno, me di la primera dosis, no me di la segunda. ¿Qué hago ahora que ya se me venció? Me vuelvo a dar la primera, me doy la segunda cuando me toque, me voy a Miami, me doy otra. Consigo algún lugar por izquierda para darme la segunda. Es súper víctima. Yo me quedé a medio vacunar, doctor, disculpe. No, 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 sé que me engaña porque el primero en vacunarse en la Argentina el 29 de diciembre fue un médico que trabaja conmigo en el hospital Posadas. Así que esa pregunta no sé si la contesto. Ha venido el segundo, doctor. Gracias por la amabilidad. Clávese la moderna y listo. Conrado, no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo, no vamos. dale, la última, la última. Doctor, que sea buena. Sí, cuando usted dice, no, lo voy a intentar. Cuando usted dice que Bush hace 10 años anunciaba una pandemia, podemos pensar que era un preclaro, digamos, algo esotérico o sobre qué argumentaba. ¿Por qué lo decía? ¿Cuál es el contenido de esa declaración? Fue hace 15 años exactamente, estoy casi seguro y lo decía con el escudo en la espalda del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que es el que dirige Fauci en la parte de infecciones e inmunología. Entonces, ¿qué es? Bush no sabe nada de infecciones, pero tiene gente muy experta que lo aconsejan como todos los presidentes de Estados Unidos, aún el presidente Trump, aunque no los escuchara tanto. Entonces, a Bush le habían dicho que eso era una posibilidad muy cierta. ¿Ocurrió en 1918 nada más? No, ha ocurrido 10 veces desde 1918 hasta ahora. Y Estados Unidos los últimos 10 años ha recorrido todo Asia con un manual muy grande, ¿saben para qué? Para prevenir una pandemia. Y los países asiáticos aprendieron, aunque Estados Unidos parece que no, los países asiáticos lo aprendieron y tanto que a sus institutos de infección le pusieron CDC, como se llama el de Estados Unidos. Y en Corea del Sur hicieron una práctica de pandemia en 2019 o 18. ¿Saben para qué? Para coronavirus. La última, todo fue a raíz de la sopa de murciélagos o eso es una zaraza más grande. Claro, porque esa declaración puede llegar a reforzar esa idea de que esto es un gran plan preparado, alguien soltando un virus a propósito. Doctor, es peligrosa esa idea. Se sueltan los virus. Sí, las teorías conspirativas son todas peligrosas. La evidencia científica sostiene fuertemente que es zoonosis que es transmitida del animal al hombre. el pobre murciélago herradura no fue directo sino que pasó por otro animal extraño el pandolín que tiene escamas que se comercializa mucho en el Asia y de él habría pasado al hombre. Sí, esos mercados de animales vivos eso tiene que ver dudosamente muy raro. Sería altísimamente improbable que haya sido en un laboratorio. Esto ha pasado, esto es cambio climático. Esta es una buena forma de terminar diciendo que tenemos que ocuparnos de nuestra casa común como dice Francisco en Laudato Si en su encíclica. Cuidar al planeta. Hablamos con Gregory Peck con el doctor más guapo de la televisión. Gracias Conrado Stoll un placer como siempre te digo es el Gregory Peck de los médicos de la tele un placer muchas gracias por aguantar todas nuestras preguntas incluida la de los barrios y vos me hablaste de un hermano vos me hablaste de un hermano y ya tengo 30 amigos que me mandaron en un whatsapp diciendo que dijera que eran tu primer hermano. Una pregunta doctor la gente que toma Viagra se puede vacunar pero como hay mucha gente grande que nos ve es una pregunta que tal muy bien que se va metiendo solo en un embarrando la gente que ve un lavarropa y se pone loco esta pregunta si uno toma porque por el tema del corazón si uno toma la pastilla azul ¿puede darse la vacuna doctor? ¿o no está estudiado? se está riendo mucho como el señor como el señor que me preguntó hace un rato sobre la segunda vacuna como el señor que me preguntó hace un rato no te contesto contesto sobre COVID-19 no a lo de política ni de esa pastilla no porque lo que ha alegrado la vida a Campolago no si yo no necesito muchas gracias Conrado un placer como siempre bueno 30 amigos no un hermano pero 30 amigos quiere decir algo porque me voy al señor Lombardi yo no veo más bien Charlton Heston al doctor Stoll pero es una opinión ¿usted como Valdés no se dieron la segunda nunca? de Valdés no supe más nada donó la segunda me sacaron del grupo Horacio ha salido del grupo fue lo último Horacio salió del grupo que me comunicaron pero bueno algún día hablará Ginés veremos si seguimos siendo amigos no lo creo si no me iré a Miami ahí te vacunan en la playa mire el que se vacunó pasa el señor con el barquillo si y vos tirás el dedo y te sale Pfizer son son y son y la que te toca te toca te toca no ya lo despedimos a Conrado Stoll no lo queremos incomodar más muchísimas gracias Conrado Stoll un placer un señor me voy a Lombardi con este tape porque el que se vacunó finalmente fue Mauricio Macri Miami y arrancamos hablando de eso y seguimos hablando de todo con el señor Anar Lombardi ya dije no me vacunas no estoy vacunado en la última persona de riesgo ya dije no me vacunas no estoy vacunado en la última persona de riesgo ya dije no me vacunas no estoy vacunado en la última persona de riesgo Bueno, acá estamos, lo tenemos. ¿Saben que tengo una pestaña que se me incrustó en un ojo? Bueno, si ven que de momento no puedo más. ¿Cómo va, Hernán? Está bien. No, ¿qué me iba a cambiar? ¿El ojo? Si me incrustó, no tengo manera de hacerlo, no tengo corte, no importa. Me la voy a bancar. ¿Se vacunó, Mauricio? A ver, porque ayer los oficiales decían, se vacunó, qué sé yo. Bueno, los que del vacunatorio VIP no se hacen ni cargo. Digo, a mí me parece perfecto que se vacune y en Miami. Lo que digo es, dijo que se iba a vacunar cuando se hubieran vacunado ya todas las personas de riesgo y se vacunó antes. Ya sé que no es grave, pero estamos tanto en duda, tanto en duda el tema de la palabra y la confianza que digo, no hizo lo que dijo que iba a hacer. Es una gran Alberto, digamos. No, no. Una cosa es lo que se robaron vacunas. No, eso es una cosa. Enfáticamente digo, Mauricio, le salió una conferencia para ir a Estados Unidos, que tenía que dar, que creo que no estaba muy prevista, y lógicamente se vacunó. Y esto no es... Ahora, ¿para qué dijo cuando dijo que iba a ser el único...? Pero eso, para ponerlo en contexto. Sí. Cuando vos lo decís en Argentina, es porque no le querés sacar la vacuna a otro argentino. Me pongo atrás de otros profesionales de la lista que corresponda. Me pongo último ahí. Pero eso es para... Nunca dijo en Argentina. Bueno, está bien, pero por eso lo explico. Enfáticamente digo al revés. Si fue a Estados Unidos y se vacunó, como van mucha gente, mucha gente que tiene la posibilidad de ir, no todos tienen la posibilidad de ir, pero con la escasez de vacunas que generó el gobierno, mucha gente va, la verdad que se liberó una vacuna para que se vacune otro argentino. ¿Irías a vacunarte a Miami, Hernán? Yo no tengo un viaje previsto, pero si tuviera que... No lo iría por ese motivo. Yo no critico a la gente que se va a vacunar de ninguna manera. A ver, yo digo, si alguien trabajó toda la vida y tiene un ahorro y decide que o se va... Tiene su plata, hace lo que quiere. Tiene su plata o lo invierte en su propia salud. Pero estamos locos. ¿Hasta dónde vamos a coartar la libertad a la gente? Estamos... A ver, se generan situaciones realmente insólitas en Argentina. Yo creo que se generan para disimular, como siempre, para hablar de otra cosa y disimular... Es que viste que todo es doble para doble discurso. Pero yo digo, enfáticamente digo, me parece al revés. Lo hizo Mauricio y liberó una vacuna para otro argentino. Fin de la cuestión. Digo, era... Y con respecto al discurso, con respecto a lo que dijo, era si no viajaba. Viajó... Eso igual no lo aclaró. Bueno, por eso. Pero está bien. Salvo que vía... Pero está bueno aclararlo ahora. Por eso me parece buenísimo aclararlo ahora. Vos no te vacunaste. No, no me vacuné. Me voy a anotar ahora... Pero estás, digamos, en una lista... Te tengo que decir, ¿verdad? Sí, obvio. Sí, ya estoy... Para... Estoy... Quédate en ese, Hernán. Cumplí 61 la semana pasada. Está bárbaro. Y ya a partir de los 60... A partir de los 60... Ya estás... Uno se deprime un poco. Todavía no lo hice. Sí. ¿Y cuál te darías? ¿Se puede elegir? Cualquiera. La que toque. Tengo, tengo... La que sea... Rusa, China, no importa. No me importa. No me importa. Me parece... Me parece que era muy interesante. Yo creo que... La charla de recién, la verdad que lo felicito. Siempre es un placer estar acá con ustedes cuatro. Gracias. No, pero es un placer en serio. Hay, a veces, una cuestión que acá el profesor Jacobi conoce bien. El manejo de la estadística. Vos no podés decir... Porque en un caso, una vez, en una vacuna, lo que crecieron cinco orejas... No, acá lo que importa es la estadística, la tendencia, el manejo... Sí, pero ¿sabés qué es lo loco, Hernán? Yo te entiendo lo que vos decís. Pero yo se lo preguntaba, Conrado, porque hay temas de los que no podés... Como que se supone que no podés preguntar. Y es como muy claro también eso. ¿Viste? Podés decir, mirá, esto pasa en tal parte del mundo. ¿Puede pasar con la vacuna? Digo, a ver, una de mis abuelas se iba a operar de los ojos, se había tomado una aspirina, porque sola ella se tomaba la aspirina. Y menos mal que avisó, antes de entrar al quirófano, que el señor tomó una aspirina así. Se hubiera muerto en la operación porque no podía, porque la sangre se le coagula... A mí me pasa, yo tomo. Yo tomo. Tomo café aspirina. Claro. Tomo café aspirina. Y después de repente me hago una pequeña cosita y no te coagula más. Exactamente. Por eso digo... A veces cuesta, Vivi, a veces cuesta, y vos rompes mucho eso, a veces cuesta preguntar sobre los miedos. Aparece un caso de una persona que está vacunada 15 veces y de repente se infecta y se termina muriendo y cuesta preguntar... Claro. Pero si vos preguntás, aparece... Yo estudié ingeniería y al mismo tiempo hice la carrera de matemática en exactas, aunque no di todos los finales. Y después mi viejo... Y además era presidente del centro de estudiantes. Mi viejo dijo, anda a laburar, déjate de joder. Anda a laburar, claro. Déjate de joder, qué más te vas a inventar. Yo hice también matemática, aunque no di todos los finales. Y yo ingeniero. Hay conceptos básicos. Intervalo de confianza, probabilidad... Por algo te dicen, y la probabilidad de tal vacuna del 88% con la primera dosis, el 93% con la segunda, con un intervalo de confianza de tanto. La estadística, la variable aleatoria, como se dice conceptualmente en matemáticas, tiene un valor. El problema es cuando pedís certeza. Y sobre todo, y a mí me parece fantástico meter el dedo y preguntar, porque eso es lo que saca a dudas. Claro, porque me parece que está bueno eso. Y el tabú es lo que más miedo genera de esto. Claro, por eso es como, bueno, se muere gente, pero no se puede decir. Bueno, pero como decimos, mi abuela, si se hubiera operado y no hubiera contado que se había tomado la aspirina, se moría en la operación, y era una aspirina. Pero el número cancela, Hernán, el número cancela la discusión. Entonces, vos preguntás, bueno, te da todas las vacunas. ¿Puede ser que te pongas así? ¿El tema es cuánto? Entonces el doctor te responde, bueno, te podés morir, pero es 0,0000001 la posibilidad de decir, bueno. Pero aparte, como cualquier cosa en la vida, significa una toma de riesgo. Claro. Digo, elijo entre los riesgos, la vida es eso. La vida. Elijo entre este riesgo y este. Y por supuesto, los que tenemos conductas racionales, tratamos de que eso no sea por una cuestión afectiva. Me gusta la rusa o la china. Yo afirmo taxativamente. Igual seguro que te gusta más la rusa, ¿no? No, no, me vacunaría. No, no, está hablando otra cosa. Ah, sí, sí, no. Sí, me hiciste una pregunta muy delicada, pero sí, sí. Sí, sí. Las rusas le gustan hasta las minas, olvídate. Sí, sí, enfáticamente. Sí, enfáticamente. ¿Querías preguntar algo? Pero el doctor Campolongo también es un experto y siempre se mete en esa parte. No, Campolongo con el tema del Viagra se quedó a mitad de camino con el tema del Viagra, que al final dijo, Conrado me va a tirar una data. Porque de verdad, digo, yo un día lo escuché con Novaresio decir esto de verdad a Berni, que dice, no, yo estoy estudiando el tema porque los que tuvimos dengue. Y de repente yo dije, ah, mira, el tipo es médico. Y dice que como tuvo dengue, digo, viste, uno pregunta, tuve dengue, me la puedo dar. Y ahí él explicó, digo, alguien toma Viagra, te puede dar un bobazo. No sé si lo preguntas, digo, no es tan mal preguntar. Son preguntas que te hacen al momento de darte la vacuna. No lo sé. Pero das por supuesto que tomo. Cuando fuiste a vacunarte, por ejemplo, te preguntaron, señor, toma pastillas de suelo. ¿Tuvo dengue? No, no, no. ¿Tuvo dengue? ¿Tuvo sexo de la noche anterior? No sé, pero quiero decir. No sé si no hay preguntas que se deben hacer. No sé si no hay preguntas que se deben hacer. y los demás se senten a ustedes de saliva, que no es hisopado. Se escupen un tachito. Claro, eso es lo que yo quería preguntar. Un tachito que tiene que cubrirse todo el piso. Lo que decía yo. Y eso, no, y no es hisopado de saliva. El de ese otro que es cuando te hacen la garganta. Claro, pero hay uno que es con saliva. Sí, no, no, pero hay uno que es con saliva directo. Solo con saliva. Pero que también es un estudio, cuando yo me hago estudios generales, que yo ese no me lo que voy a hacer nunca. Encima para hacerlo, los que lo hicimos, lo hice dos o tres veces. Es como un asquito. No, no, además es un plomo porque no podés tomar agua. Entonces vos decís, ¿de dónde saco la saliva? Claro, no tengo más. Pero eso antes que la nariz. Toda la vida. Y al fondo de la garganta. Perdón, pero ¿qué te preguntan? Está mal decirlo. Porque yo creo que no podemos introducir el miedo. Yo no, me da impresión. No, no, pero también no. Pero está muy bien que la gente se metiera al salpón de la ley, por favor. Pero vos tenés, yo por ejemplo, que yo no me voy ni a la esquina para no hacerme un hisopado. De verdad, no me voy con mi hija un fin de semana cuando se podía a ningún lado porque digo, no quiero ni que la hisopen ni hisoparme porque me da fobia. El padre y mi hija se hizo 68. El hermano que está rodando una película en Uruguay, una serie, me contó que hizo como 50 hisopados, me parece un montón. Pero bueno, cada uno, digo, tenés que hacértelo todo el tiempo. Ahora digo, el de la saliva me parece que... Sí, es como menos... Es como menos invasivo. Pero le pregunto y ya sigo conversando con Hernán. Cuando te vas a vacunar, en tu caso, Carlos, ¿te hacen una serie de preguntas de enfermedades? Primero debo decir, en honor a que muchas veces somos críticos y demás, que fue sociedad rural, yo me la dije. Sí, sí, perfecta. ¿Pero qué te preguntan, por ejemplo? Si tuve fiebre, si tuve algún síntoma de los vinculados con el coronavirus... ¿Pero no hay enfermedad previa? ¿Previa a cuál? ¿Una operación, diabetes, no sé? Sí, 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 operaciones, pero bueno, yo fue hernia inguinal, o sea, no estoy operado del corazón, ese tipo de cosas. Por eso, me parece que, qué sé yo, mi padre está operado del corazón, no sé, digo, por eso digo que está bueno preguntar, está bueno preguntar. Si vos, los que tenemos, haber trabajado... Pero también, ¿sabés qué pasa, Hernán? Los médicos, y no lo digo por Conrado, también tienen cierto pudor a la hora de responder, ¿viste? Porque están en el límite y te saltan a la jugular. Entonces, es como... Porque están, yo te voy a decir lo que pasa, voy a hacer una expresión en inglés, porque en castellano no te sale tan bien. Están en el state of the art, es decir, el borde, están en el... No ha habido todavía tiempo de experimentar. Tú puedes decir, ¿qué pasa en tres meses? Y si no pasaron tres meses. Entonces, el médico, el que está acostumbrado a trabajar con datos científicos, y no le gusta hacer afirmaciones muy asertivas, porque sabe que está trabajando sobre dudas. Claro. Ahora, también es cierto que eso es la aplicación científica general. Cuando vos mirás la SIDA, si vos de la Organización Mundial de la Salud, me parece que ahí pasan otras cosas. Sí, claro. Otras cosas que es... Mal. Es raro. Esto está mal. Es raro. Evidentemente está mal. Yo recuerdo que hablé con Pedro Khan al comienzo, cuando todavía yo lo quería, Pedro Khan me parecía un genio al frente de la pandemia, y me dijo, le digo, me tengo que poner barbijo, y me dijo, no, dice la OMS que el barbijo no. Te hablo en los primeros dos meses. Después lo escuchaste. Si no tenías... Está grabado porque lo pueden buscar en Canal 9, en el archivo. Digo, por eso digo, ¿por qué está mal preguntar? Si uno no lo pregunta con Malicia, ¿viste? No, 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 por eso. Pero justamente hay que preguntar todo, 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 y entender que las respuestas son de índole probabilística. Total. Porque estamos... Estamos experimentando algo nuevo. Porque lo que sí es cierto, que a veces, no es tu caso, pero a veces les preguntan, yo veo, las preguntas son que le piden del otro una certeza. ¿Qué es certeza en matemática? Es cuando la probabilidad es el 100%, digamos. Un no 100%. Bueno, no hay certezas. Ahora, que no haya certezas, no quiere decir que no haya conocimiento científico. Son dos cosas distintas. Es difícil manejarlo, es difícil manejarlo. Van como incómodos, y vos decís, te estoy preguntando con toda la buena leche del mundo, es para saber porque no lo sé, y la verdad es que estoy escuchando médicos que antes decían palabras... Yo creo que para la gente se aprendió un montón de cosas. Por ejemplo, el tema... Yo me... Francamente, yo me vacuné contra la gripe, y dije, voy a... A ver si me salía el turno. Voy a dejar... Y no me anoté todavía para la COVID. En lo que se preguntan todos. Dejé por lo menos los 15 días para que no me tocara junto y lo tenía que suspender. Creciendo por la vez. No, 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 no. Yo me he dado dos veces la vacuna de la gripe, y a mí me mató. Me fulminó. O sea, yo tuve dos cuadros que no me la di nunca más por mis alergias. Entonces, digo, no sé qué le pasaría a una persona que cuando le dan la de la gripe, vuela de fiebre, no me podían bajar la fiebre, yo estaba muerta de frío, me sentía mal, me demayó. Eso me preguntaron. O sea, gripe. Y te habías dado la vacuna de la gripe, y claro. Pero a mí la de la gripe... Si era alérgico. Por eso digo, soy alérgica. Digo, quiero decir... Para mí, yo digo, al revés, yo nunca me había dado, empecé hace creo que tres años, para mí fue una genialidad. Me solucionó por completo el problema de la gripe. A mí me arruinó. Por eso digo, depende de cada uno. Digo, es tranquilizador saber que la que vos te diste cuando te fuiste a vacunar por la gripe también es una vacuna respecto de un coronavirus. Totalmente. Y si bien la ciencia hoy está investigando y está probando ensayo y error, y eso te tranquiliza un poco, también tenemos que saber que todo lo que se desarrolló hasta ahora viene siendo investigado hace muchos años en contra de estos coronavirus, del cual el COVID-19 es una variante. No, y también lo que decíamos, ¿no? Entre la vacuna, para el que quiere y no quiere, ¿no? O sea, ¿qué hay en el medio? Porque ahora empieza a hablar en el mundo de la vitamina D, que se habla hace mucho tiempo. Digo, un montón de variantes. No, la señora famosa, ¿cómo se me acuerdo? Sarita, divina. Sarita, una divina. O la reposera, dijo, véngame a buscar. ¿Vos sabés que una vez la llamé a Sarita al día siguiente, pero de manera personal, me atiende el marido, me hizo como toda una especie de quién habla, quién sos. No, no, mire, no es para el aire, no estoy de aire, es para felicitarla, pásenmela. Y le dije, Sarita, te banco, te banco porque te vi como si fueras mi abuela, saliste con la reposera. Tomar sol, moverse, porque si te quedás en tu casa no tenés vitamina D, si no saliste, paralizaste de amido, te morís. Es muy importante eso, Vivi. Claro. Yo le quería complementar a lo de Hernán, no es que quiero controvertir, pero me da la impresión que desde el gobierno ha habido una concepción científica, como vos decís, pero sesgada. Totalmente. Todo muy bien, muy bien, Carlos. Viste, epidemiólogos, todo el respeto, infectólogos, todo el respeto, pero el cuerpo, vos lo sabés bien, que tiene otros elementos con lo que describía Viviana, con los estados de ánimo, con la... Lo que pasa en la cabeza, ¿quién te lo dice? Sí, sí, no te de haber puesto en el equipo de entrada gente de comunicación, sociólogos, de comunicación. Vos fíjate, estás manejando, fíjemos la contradicción, un universo de incertezas, pero sí de probabilidades, no estoy diciendo un universo que no hay nada, sí, un universo de incertezas, pero cuando transmitís, como tenés un modelo, a mi gusto, de ordeno y mando de transmisión, lo transmito como si fueran certezas absolutas. En el fondo es creer que la gente, que el ciudadano no es inteligente y que no puede manejar probabilidades, que se mueren. Salita, sabía por experiencia, como mi padre, como mi abuela. En esa época había 100 casos por día. Había en esa época que uno salía con el perro y te decían ¿dónde vive? Pero cuando lo transmitiste la criminalizaste, Salita. Claro, la criminalizaste. En vez de decir, mirá, pero es posible transmitir, es la madurez, es una sociedad madura. Es lo mismo cuando hablamos entre nosotros, esto sí, esto no, la probabilidad es, bueno, fue cambiando, usen barbijo, lavate las manos, es una probabilidad, no pongas al tipo en la situación del miedo y del pánico, porque si el único aprendizaje es el miedo, estamos muy complicados. Primero, ¿a qué cámara me está tomando? Porque quiero aprovechar acá para mandarle un beso enorme a Sarita, que te banqué siempre, te quiero Sarita, sos lo más. Segundo, poneme las imágenes del presidente llegando a Portugal, porque también nos pasa esto, ¿no? Es el dedito, porque usted después, los locros, la fiesta del Consejo, de Jalen Tucumán, el presidente dándole la mano a todo el mundo como si... El asado como ya, el otro día en Ensenada, que estaban... Entonces, entonces, también, ¿qué es eso? Porque retaza a la gente y por otro lado, mira, como si nada. Yo creo, yo creo, para, yo me he propuesto con toda franqueza de ser muy firme en lo que uno dice, pero tratar de ser propositivo, porque me parece que hay una angustia, hay una angustia, una angustia, es terrible lo que pasa. Entonces, yo digo, ¿cómo hacemos para de eso hacer algo positivo? Por ejemplo, por ejemplo, creo que la desigualdad siempre irrita. La desigualdad se expresa en que a vos te dicen, no podés recibir gente en tu casa, porque hoy, el decreto, el deneo actual, dice, vos no podés recibir a nadie en tu casa. La desigualdad irrita en cuanto al comportamiento. La desigualdad irrita, ahora se va a discutir un proyecto de ley, ¿no? La verdad que, yo digo, al proyecto de ley no le tendría que dar más poderes al presidente de lo que ya tiene, a mí me parece que eso, más concentración de poder estaría muy mal, pero había algunas ideas que se podrían agregar, lo digo, a título personal, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Como hace una ley marco y efectivamente, después tendrá en cada situación, por otra situación cambiante, el ejecutivo a actuar, vos tendrías que decir, al tipo que le cierro o le vulnero la posibilidad de ejercer su negocio, va a tener una compensación. La va a tener. No digo ni cuánto ni cómo. La va a tener. Va a tener una compensación porque yo lo que no puedo actuar es sobre vidas y sobre haciendas como si fuera, no sé, un señor medieval. A los sectores, los sectores más bajos. Es decir, concretamente, al tipo que le va a cerrar el negocio. O le hago una restricción, alguna compensación tiene que tener. O le bajo impuesto o le doy algo. A los sectores más bajos, particularmente en los grandes conurbanos que no son el bonaerense, pero puede ser el de Rosario, el de Córdoba, el de Mar del Plata. Y voy a tener que poner, porque no puedo condenar, lo tengo que decir todo al mismo tiempo, no puedo llevar a la gente a la miseria. Al mismo tiempo, como uno tiene que ser responsable y tiene que proponer, porque proponer repartirlo a cualquiera, sobre todo en la oposición, decir, bueno, pero esto lo tenés que hacer sin aumentar los impuestos. Y tenés que hacer un compromiso. Si el sector privado está destruido, querés tocar los impuestos, ahora, tenés que reasignar partidas. ¿Hay posibilidad de reasignar partidas en algo que está totalmente paralizado como es el Estado? Montones de partidas hay para reasignar. Pero lo que te quiero decir es que no está bueno que vos digas voy a cerrar sin al mismo tiempo decir qué compensación voy a dar, porque la angustia es tremenda. La angustia del tipo que... Los gastronómicos están... Gastronómicos, sector turístico, la cultura, el espectáculo. Yo, la verdad, con toda franqueza, no conozco a nadie que se haya contagiado en un teatro. Total. Entonces vos me decís, no, lo que pasa es que es para reducir la circulación. Me cambiaste de tema, te decía, para reducir la circulación, tengo un montón de temas para agregar. Otro tema que no deberías abrir la discusión es, por supuesto, tener la pérdida de autoridad moral que significa que te robaste vacunas y se la repartiste entre los amigos. Pero si ya hubo una lista en diciembre, no podés abrir una lista ahora ante la escasez absoluta de vacunas que abra la puja, en este caso, en vez de ser una puja sectorial por dinero, es una puja diciendo, yo soy camionero, quiero. Y todos pueden tener tu razón, yo digo, la cajera del supermercado, el recolector de basura, todos tienen, todos son esenciales. Todos tienen familia. aprobé la lista y me la banco, me la banco, ahora si en realidad pienso en el pichuleo y esas son cosas, perdón, para ser claro, esos son los principios que a mí me gustaría que estuviera en una ley y entonces todo estaríamos mucho más tranquilos. A mí, por ejemplo, me pasa algo chocante como que miro la televisión pública y están todos con barbijos, pero nadie me explicó qué pasó con los bolsos. Bueno, ahora pasaron. ¿Por qué sigue Lufrán? O sea, somos todos recontra, usamos barbijo, pero no lloramos la guita que vemos en los bolsos. Tengo injerencia ahí, tuve injerencia ahí. ¿Cómo? ¿Quién le dio el tema de la guita de los bolsos? Dijeron que en una semana iba a estar el sumario y dicen, a ver, es más sencillo. Para que la gente se acuerde, aparecieron primero y dijeron cuatro millones de pesos en bolsa, pero eran doce millones. Primer error, no sabían cuánto era. Segundo, en una semana sabemos todos. Yo tengo que rendir en cualquier empresa, cualquier empresa, en el boliche más piojoso o en la IBM, me dieron una caja. O está la factura o está la guita. Claro. Tercero excluido. No hay otra posibilidad. ¿Cuánto tarda un ser humano normal en ver o está la factura o está la plata? ¿Una tarde? Ya pasó un mes y medio. Obviamente alguien se manoteó la guita. A ver, es así. ¿Y en quién lo hizo? Porque digo, eso ocurrió dentro de la TV pública. Estaba en los bolsos. Es claro que debe haber imágenes o cámaras de quien hizo el retiro o los retiro. ¿Por qué todo queda en la nada? Pero alguien, alguien además autoriza, vos en cualquier empresa, a ver, si vos vas en Argentina y ni hablar en los países del hemisferio norte más desarrollado y manejas esa cantidad de plata en efectivo, el banco por sí solito se da vuelta y le avisa a la Unidad de Información de Inteligencia Financiera. Nadie maneja efectivo en el mundo. ¿Pero por qué todo queda en la nada? Bueno, ahora... Es que tiene el kirchnerismo con la viva, con la guita. Es como un erotismo con el billete. Hay como una cierta atracción fatal por lo de la bolsa comprada. Hay un morbo con el bolso lleno de guita. Atracción fatal. Atracción fatal, sí. Ahora, te hago una pregunta, Hernán. Con todo respeto, pero me gustaría, en pos de la verdad, porque yo desconozco cómo fue. Vos mantuviste una conversación con Alberto Fernández, abogado de Rosario Lufrano, y vos. Esto es cierto. Sí, claro. ¿Podía trabajar Rosario Lufrano ahora? Porque se le pagó un indemniz... Yo es la primera vez que conozco, la verdad, lo digo, y dejarlo de lado a Rosario Lufrano, me interesa. Yo he tenido puestos políticos. Cortos, pero puestos. Ahora, a mí, de la legislatura, retirarme y exigir una indemnización por haber sido legislador, la verdad, o del ente, no se me hubiese ocurrido nunca. Eso es lo de la militancia que hablábamos el otro día. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cuánto se le pagó de indemnización? ¿Podía volver a la administración pública o tenía que ir? Ahí hay varios casos superpuestos. En el momento de la señora Lufrano, ella tuvo, había sido directora de la televisión pública y después fue desplazada entre la misma gente o kircherista y fue Tristan Bauer tres años. Durante todo ese periodo, ella prácticamente no fue a desarrollar sus actividades. Nosotros, cuando asumimos, le dijimos, nosotros ¿cómo somos? ¿Alberto fue abogado de Lufrano o yo escuché cualquier cosa? Alberto Germano. Mucho perfectamente y fue así. Alberto fue abogado de Lufrano. Cuando asumimos, Fernández. Sí, Alberto Fernández. Nosotros dijimos, todo gente que cobra un sueldo tiene que trabajar. La señora Lufrano se desempeñó en tres o cuatro, en tres o cuatro, yo creo que fue en noticiero internacional que iba los sábados. Es cierto que tenía, a mí me gusta ser preciso, un alto nivel de confrontación con algunos sindicatos que ya se habían peleado durante su gestión y viste cómo es la televisión, le apagaban la luz o la sacaban del sillón. La verdad que le resultaba difícil. Además es ciudad gótica, ATC o cosas de ciudad gótica desde hace muchísimo tiempo. Tiro, así como pregunta, pregunta, para que quede y se sabrá en el transcurso de esta semana la delegación de la televisión pública acompañando Alberto Fernández, quiénes fueron, cómo fueron. Preguntita, vas a ver lo que va a pasar. Pero anticiparon la respuesta. Bueno, que en vez de ir el periodista que más sabe de política internacional, a lo mejor va la hija del delegado del que maneja el gremio hace 30 años ahí. O sea, esa sí la respuesta. Bueno. Eso fue lo que pasó. Pero me gustaría si podemos hablar. Pero no quiero ir en vez del otro porque está buenísimo esto que estás contando. Todo muy jugoso. Pero jugoso. No, es muy jugoso. No para. No, además yo no tengo nada. Hubo un acuerdo de desvinculación y el abogado de la señora Lufrano fue el doctor Fernández. Yo creo, por alguna charla telefónica, me acuerdo que tenía, hubo tensión en la negociación pero se llegó a una cifra de desvinculación y eso estaba basado en que ella, además de directora, tenía un cargo de planta. No era solamente un cargo político. Si tenía una planta permanente. Tenía una planta permanente entonces pasó más bien por ese lado. Correcto. Yo no me sentí muy cómodo pero tampoco, no me sentí muy cómodo francamente, me pareció que no. A mí de los canales de televisión cuando vino a la dictadura ya me come. Sí, sí. Sin telegrama ni nada. Pero, viste, se llegó a esa cuestión que incluso tuve alguna vez, bueno, vos estabas inestratable, yo alguna vez, no sé, me crucé con Lufrán y me dije, pará, vos me estás tratando alguna vez, tú si tú abogadas es el doctor Fernández y después te llaman por esas cosas, eso sí. Más, pero ahí no había una norma sobre retiro voluntario todavía. Peor es que cuando ahora le delegaron a un auditor la investigación del tema bolsos, ese auditor había cobrado el retiro voluntario en 2018 de otra empresa del Estado y ahí estaba estrictamente prohibido porque lo firmó en su coso de vinculación. Por eso la investigación nunca avanza porque el mismo auditor que nombraron tuvo que renunciar. Claro. Entonces está... Ahora, y el tema de los bolsos para la gente que está en la casa mirando, o sea, si yo aparezco acá con televisión pública y aparezco con todos los bolsos, me rajan a patadas, me llevan a la justicia, digo, ¿en qué quedó el tema de esa plata? Entiendo, hay un sumario interno que justamente lo tenía que hacer un auditor que en el medio de esto aparece que hubo que echarlo también al auditor y además entiendo que está actuando la justicia directamente a través del fiscal policita. ¿Qué le pasa al kirchnerismo? Te lo vuelvo a repetir para que... Quiero escuchar respuesta. Con el tema del dinero, creo que no conozco, o sea, a todo el mundo le gusta la guita y calculo que a todos los políticos le fascina y le... Pero ¿por qué les gusta tanto tocarla, sentirla, contarla? Pasan la lengua y pasan el billete, no sé cómo explicarte. Además me dijeron que había una máquina que contaba guita en la televisión pública. Sí, sí, todo. Yo no sé si acá tienen, pero no me... O sea, como que en un canal tengan una máquina de contar guita, tipo emitir billete, es la rosadita, tipo la... Eso estaba en la televisión pública. A ver... O sea, que se contaba mucha guita. Son cifras escandalosas, porque si vos me decís... 14 palos. escándalos. Bueno, perdón, cambiaron tres... No, una cosa es que te voy a perder el hijo de un gran compañero mío del canal. ¿Cómo? Nuestra plata. El hijo de un compañero mío de Canal 9 que falleció muy joven, Leo Flores. Sí. Lo corrieron porque hizo un documental. Duró una semana. Vino uno, vino Leo Flores. Había hecho un documental. Sí, sobre... Un documental sobre... Ocho minutos, nueve minutos. Sobre el chavismo, claro. Crítico. En contra, digamos. En contra, entonces duró una... Concretamente, desde ese momento pasaron tres directores. ¿Por qué si es la televisión pública pasa a ser con cada gobierno como la televisión, digamos, del gobierno? Bueno, no fue nuestro caso. No, digo, no es la BBC de Londres. Digo, ¿por qué cada vez que llegan... O sea, ¿por qué? O sea, yo en lo personal y mucho del equipo que me acompañó he sido muy, al revés, criticado por decir ustedes, prácticamente son un vocero de la oposición y a mí me parece que lo que hay que dar es libertad porque hay que haber la plata de todos y es... Nosotros estamos orgullosos de que todo el mundo se podía expresar. Tenemos estudios hechos de que por lo menos hasta en el noticiero, digamos, la mitad y la mitad eran políticos del gobierno, políticos de la oposición. Te puedo decir, el caso más patético, está mal dicho, el caso más patente es que el programa de la señora Bonafini siguió en la televisión pública porque yo creo que tenía algo para decir. Yo no comparto... A ver, quiero ser claro. Le decía hijo de puta Macri todo el tiempo. Pienso exactamente lo que ha hecho hace muchos años la señora Bonafini. Pero en el caso de que Bonafini le decía hijo de puta Macri todos los sábados a la mañana vos decías, esto es mucho, pero bueno. Pero si ella cometía un delito, por ejemplo, una incitación a cometer un delito, tienen que actuar los fiscales y no actuar sobre la libertad. Este es el problema. Los argentinos mezclamos los rubros, ¿entendés? La libertad yo la defiendo siempre a muerte. Ahora, si vos en el ejercicio de tu libertad cometés o incitás a que se cometa un delito, señor, está todo el código penal para tirarle a alguien por la cabeza. Pero lo que no podés hacer... Censura previa. Censura previa. Censura previa. Pero viste, pero incluso, perdón, mucha gente que nos está escuchando y está dentro del campo de Juntos por el Cambio y todo eso te dice pero Hernán, fuiste muy débil, ¿cómo lo dejaste decir tanto? No señor, la libertad es sagrada, la libertad la libertad la tenemos que distinguir ¿qué es el nodio? ¿Existe el nodio todavía? Es un cachivache, es un cachivache, vergüenza les tiene que dar. Y aparte cuesta una fortuna también el nodio. Pero vergüenza, vergüenza son todas esas cosas que se inventaron, vergüenza... a ver... A ver... Iba a decir vergüenza robar, pero sí... Pero la función de que lo que vos digas esté o no en el sentido que le parece a la titular del nodio, yo te digo, yo no, 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 esto es retroceder, no sé cuánto, retroceder, pero a los sistemas más estrictos, vos llamabas, yo soy mucho más joven, pero se llamaba a Miguel Paulino Tato el censor ese que tenían los... De la dictadura. De la dictadura. ¿Y de qué sirve el nodio? Para nada, para nada, pero sirve, ¿sabés qué? Para amedrentar un poco. Claro, bueno. Sirve para amedrentar, porque sirve para amedrentar, pero... Para que no digas lo que pensás, para censura previa, para que lo piense dos veces. ¿Pero cómo vas a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Autocensura, claro. Si la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación incita, no es el único organismo, porque el Derecho Humano de la Nación incita y pone teléfonos para si a ver algún chico lo están obligando ir a la escuela. Hay que denunciarlo ahí. ¿Qué es co? No, y además... Porque entonces rompemos... A ver, el problema es que rompemos todo principio de autoridad, rompemos la convivencia. Yo estuve por motivos de... Tenemos que ir al corte, pero te quedas un poquito más. Sí, por favor. Porque además de lo que quiero contar, quiero preguntarle si él está más del lado de Patricia Bullrich, del lado de Horacio Rodríguez de la reta, si hacemos boleta única, si no, las PASO, las elecciones, todo eso y más con Hernán Lombardi después de este corte. Seguimos conversando con Hernán Lombardi. Quería decir una cosa, el señor Jacobi que lo contaba en el corte cuando el señor se hacía cargo de la televisión pública que vos publicaste una encuesta que era tremenda en contra de Macri y te seguían invitando. Claro, yo contaba esto. Durante los dos primeros años del macrismo a mí me invitaron de la televisión pública a los programas a charlar, a dar los números a los de mi empresa y demás. Después del 2017 nosotros empezamos a publicar lo que veíamos que era que el macrismo se caía, que la imagen de Macri se caía y en un momento la famosa nube de palabras de Macri empezó a dar inútil como palabra más recurrente. ¿Y no te invitaron más? Y me siguieron invitando. Y mucha gente de adentro del PRO, por supuesto no voy a dar nombres, pero mucha gente de adentro del PRO me decía, Jorge, a vos no te deberían invitar más. Yo tuve alguna dificultad ahí que vos, yo te la comenté en su momento. Sí, sí, sí. No quiero hablar porque no me gusta ponerme en víctima de estas cuestiones en ningún caso, pero bueno, ahí andás a ver. Pero digo, ¿qué te pasaba a vos? Digo, está contando esto de la encuesta de Jacobi, ¿qué te pasaba a vos? ¿Qué temas tenés vos con la libertad y qué temas tienen ellos con la libertad? A mí me parece que, te voy a poner un ejemplo argentino y un ejemplo mundial. Cuando fue el asesinato espantoso, el terrorismo islámico, sobre Charlie Hebdo, los humoristas en París, hubo gente y opiniones fundadas que decían habían ido demasiado lejos. Habían hecho unos chistes que eran demasiado lejos. Yo pienso exactamente lo contrario, que nunca en las restricciones y mucho menos cuando se habla de humor se puede ir demasiado lejos. Porque cuando vos empezás a decir que en la libertad, en la libertad de expresión, se fue alguien, se excedió, la pregunta inmediata es muy bien, ¿quién lo dice? ¿Quién es el excedentómetro, el que mide el exceso? Pero, a ver, me parece que habría que haber una autorresponsabilidad. y lo posterior, ¿no? Una autorresponsabilidad también. La autorresponsabilidad. En un mundo dificultoso, donde la religión se cruza. Totalmente de acuerdo. Pero en la opción y en la atención intelectual, obviamente existe, en la atención intelectual siempre la libertad. El hombre es hombre situado. Entonces, el periodista también es situado y me parece que tiene que tener responsabilidad. Y eso es apelar, es un problema filosófico, al crecimiento de todos como individuos, de los espectadores, de los que opinan, del periodista. Todos crecemos como individuos. Si no, la sociedad no crece. Si no, es un país jardín de infantes. Voy a volver a un ejemplo. Yo estaba totalmente irritado pero en el sábado pasado con Kicillof. Si la ley te permitía circular de 8, si solamente está prohibido de 20 a 8, señor, yo puedo circular. No puede haber un poquito de ley o menos ley. Eso se llama acción psicológica. Estoy embarazada o no estoy embarazada. La acción psicológica. Entonces, si no era la ley, estabas haciendo acción psicológica. Tuviste a los ciudadanos tres horas ahí parados. Estabas haciendo acción psicológica. Cuando los gobiernos se dedican a hacer acción psicológica y no hablar francamente de los problemas es cuando empieza a haber matices autoritarios. A ver, lo que pasó el otro sábado es un escándalo. Contáselo a Julio Bárbaro. Contáselo a Julio Bárbaro. pero Julio Pobre tuvo su experiencia pero hubo decenas de miles de personas ahí encerradas. Sin ningún motivo. Es un delito penal. No puede el gobernador cortar la libertad de circulación. Si la querés cortar por motivos epidemiológicos, pum, vas y sacás una ley que el que sacas una ley la sacás. Horacio o Patricia, ¿estás más cerca de cuál de los dos? A ver, yo en términos generales me parece que hay un altísimo nivel de cohesión junto por el cambio. Es decir, no ha habido una dispersión pero hay matices. Dentro de esos matices yo me siento muy identificado obviamente con con Mauricio con Patricia con una niña que exprese una situación llamémoslo de permanentemente decirle al gobierno las diferencias pero me parece que Horacio hace una gran contribución. Me parece que la gestión de Horacio en la ciudad es una gestión muy valorable. Pero Patricia. ¿Cómo? La gestión de Jorge Macri en Vicente López es una gestión que yo porque ahí tengo muchos parientes saco el pecho puedo decir vamos a poner este ejemplo los gastronómicos no es fácil ayudar a un tipo que le está cerrando el local pero a lo mejor le das un subsidio que hizo el municipio de Vicente López no sé 30 o 35 mil pesos si vos ves un estado que te acompaña un poquito aunque sea que se te pone de la mano. Lombardi volvés otro día que nos encanta a mí me encanta me encanta estar con ustedes. Además la rompiste toda un placer. Igual viste que es raro la mano no el puño yo te digo la próxima para Conrado Stoll gracias. Nos vamos al corte en el próximo bloque tengo ya el pase con Novaresio chicos después del pase el viernes hoy recatado. Ah no, yo lo vi perdón. Lo vi. No, si te paramos al aire. Sí, sí, lo vi. Una locura. No puedo aguantar más eso. No puedo aguantar más es demasiado. Es mucho. Me pareció tan divertido tan divertido. Lo de Piqui con los lavarropas fue lo más exótico de Concierto. Fue una leidota desopilante. Gracias. Y es por los regalitos que se llevaron. Yo igual se los regalé a todos. Yo me fui con las manos vacías. Créemelo. Vamos al corte ya venimos. ¿Cómo le va? Anoche lo vi a Novaresio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Canosa? Buenas noches. Estoy tomando nota de usted sabe que yo soy muy supersticioso. A mí me cuentan una superstición y nunca más la vuelvo. Nunca hacer la cama con tu pareja. Viste que si gordo dale, no, con tu pareja no porque es separación. No te dejes engañar, Luis, es una obviedad. Si vos estás haciendo la cama con alguien y viene una separación es obvio porque estás con alguien. Si vos la haces sola es porque yo te había separado antes. No lo veo a Luis haciendo la cama con Braulio. ¿Vos hacés la cama? Desde ahora no. Re, obviamente. Hacen los dos la cama, me muero. Sí, no, aparte Braulio tiene el toque de que tienen que estar las sábanas estiradas. Esa gente que llega a la casa y duerme en una cama que quedó deshecha, ¿no hay nada más chambón? No, no. La cama, vos tenés que volver a tu casa y todo puede ser un despelote pero la cama tiene que estar impecable. Yo te voy a decir algo que le va a dar en una cama que está en la sábana en medio. Yo te voy a decir algo Jorge, prepárate porque le va a dar un espasmo a Canosa. Yo he dormido muchas veces sin sábanas sobre el colchón. Por fiaca de hacerlo. Pero claro, por fiaca de hacerlo. Eso ya no, no. Yo te voy a decir otra cosa más y ya Canosa se cae redonda. Pará, ni arriba del colchón ni arriba del edredón. Eso es de vago de... Espera un poquito. Persona seria, responsable y profesional como Martín Angulo difícil encontrar. Señor Angulo, ¿le ha pasado esta situación? Mil veces. Mil veces. Mil veces. De solteros mil veces. Pero que esta gente nunca me ha hecho solteros. Yo he hecho, ¿sabés cuál he hecho yo? Pero no es lo mismo. Sobre el colchón nunca porque aparte como que te pica un poco. Sí he hecho esta cosa de tirarme en la cama y agarrar como duermo sola la otra parte del edredón y taparme. Entonces después hago tuqui y quedo en la cama hecha. Pero me tapo, necesito taparme. No. Pero hay que decirle, nunca han sido... Yo he dormido con colchón en el suelo porque yo era muy vivo. Muy hippie. Me fui... No, a los 19 dije me voy a vivir solo porque yo puedo vivir solo. Error. Yo también. Un error de cálculo absoluto. No me daba para comprar cama, tenía que después limpiar y todo esto. colchón en el suelo. Y a veces... Tenía un solo juego de sábanas. Y a veces no se secaba. Y entonces se dormía. Era por pobreza, no era por vagancia. No, vagancia también. No tengo vacancia, estoy cansado. Yo soy adicta a las toallas, toallones, toallas de mano y sábanas. Tengo, pero para siete generaciones. Compro siempre eso. Hay que salir del toque de eso de hacer la cama todo el tiempo. No. Vos haces la cama y la dejas prolija únicamente para la primera cita. ¿Cada cuánto cambian las sábanas? Una vez por semana. No, me están jodiendo. ¿Y cuánto más querés que cambian? Yo cambio las sábanas día por medio. ¡Nada! Pero es que es una teta. Y en época de mucho agite todos los días, cosa que no está pasando. ¿De mucho agite todos los días? Año 90. No, no hace tanto, pero yo cambio la... Te lo juro. Eso es de análisis. Y la toalla con la que me baño se lava todo. O sea, yo no te uso la toalla. La toalla es otro rudo. No, porque hay gente que se baña en la mañana, usa la toalla, la deja en el baño, se secó y se vuelve a bañar. Yo no. Yo no sabés lo que es mi casa. Es un lave rap. Escúcheme, Bataglia. si entra a Campolongo, se vuelve loco. Bataglia. Se calienta. Ahora a Campolongo se calienta. Bataglia, asístame, por favor, en esta circunstancia. Pero por un póster de Pinky en casa. No, te juro, yo hago esas cosas. De hecho, en mi casa somos mi hija. Bueno, a ver, tengo dos perras, Tila y la negra, y yo, tienen sus sabanitas, hacen sus cuchitas, con mandita, todo, y yo me ocupo personalmente de lavarlas casi todos los días. ¿Y con qué se lavan las patitas las perras? ¿Con las toallitas de ellas? ¿La toallita que le limpiás la cola a los chicos? Pata por pata. Le limpio pata por pata, si no, no se suben a la cama, y yo me ocupo de bañarlas día por medio. No es materialmente imposible lo que está contando. No es materialmente imposible lo que está diciendo. Todo incomprobable. Perdón, les juro, llamen a mi ex marido, chicos, van a entender que... Ahí se explica todo. ¿Bañas día por medio a las perras? Sí, totalmente. Las dos chihuahuas las meto en la pileta del lavadero, o en la bañera, tucutucu, shampoo, la seco, y salen tortando por la casa. Y ¿sabes qué pasa? Que mis perras están en mis sillones, en mi cama, en todos lados. Tienen que estar higienizadas. Hay que salvar a Martina de ahí, por Dios. Sí. Martina está corriendo serio. Miramos la tenencia grupal de Martina. Sí, sí, sí. Perdón, ustedes no conocen al padre de Martina que usaba alcohol en gel y alcohol antes de la pandemia. En los ochenta. En los ochenta. No, cuando yo lo conocí, un día, te digo, dejamos el auto para comer, lo estacionaron. Cuando volvimos, vi que el tipo sacó un botellón de alcohol y empezó a tirar ahí. ¿Qué es eso? Este tipo está totalmente loco. Bueno, ese fue el padre de mi. O sea, que mi hija iba al jardín de infantes a los dos años con alcohol en gel en la mochila. Para nosotros no fue ninguna novedad todo eso. Déjeme hacer un chequeo. Hortelli, ¿cada cuánto cambian las sábanas? No, una vez por semana. ¿Pataglia? Sí, cada semana, sí. ¿Cada semana? ¿Las usan o solo duermen? Porque si las usan... No, aparte, la sábana, decía mi vieja, dignifica la cama un poco, por lo menos. Quiere decir, estirala. Claro, al menos. no un armado acero, sino dignifica, estirala un poquito. ¿Y Carlitos Campolongo cada cuánto cambia la sábana? Y depende de cuando viene la señora, pero en general... Cuando viene una señora, una señora. Está muy bien. Es que una señora que limpia. Una semana puede llegar a dos. No, no, a mí me da impresión si alguien... Si acobe, nube de palabras. Si alguien me babea la almohada, yo me muero, chicos. ¿Pero quién le babea la almohada o algo? ¿Por qué le babea la almohada? Yo le paso un tip. Porque te puede pastir. Duerme con un boxer. Con un Rockweiler. No, he dormido con boxer. No, qué sé yo, es como la funda... Me gusta meterme... Yo aparte me baño a la mañana, me baño a la noche. Está bueno. Entonces, me meto en la cama y quiero que la sábana me huela paraíso, ¿entendés? Que le huela paraíso. Y si además invito, que no hace mucho que no lo hago, a mi cama tiene que ser... Yo tengo que llegar a mi casa y que mi cama esté esperándome con los brazos abiertos. Pero la cama no habla, Viviana. Bueno, no sé, la mía sí. Es una cama de hospital. Es una cama de hospital. ¿Qué cama de hospital? Perdón, yo perfumo... Perdón, en Noches de Amor perfumo las... Chicos, yo me perfumo el ombligo. A ver si me... Ay, te juro que tuve miedo. Tuve miedo. Tuve miedo. Por favor, necesitaría que alguna... Cuando me salpo de perfume no saben cómo grito, porque si cae la gota te morís. Claro, pero a la distancia que es tan prudencial, Jorge y Eduardo creo que están sentados a tu diestra y siniestra respectivamente. Carlos en el medio. En el medio. ¿Se huele? Totalmente. sí, sí. ¿Estás oliendo, Jorge? ¿Se huele a quién? ¿A Canosa? No, a mi tía Catalina. Bueno, a Canosa no y a tu tía Catalina tampoco. No sé cómo huele tu tía Catalina, pero no, yo soy de ponerme perfume y aceites en lugares y nadie va a oler nunca, ¿entendés? O sea, yo soy, por ejemplo, mis fetiches son los pies. ¿Para qué? Yo me pongo aceite y perfume en los pies porque me gusta... ¿Y no resbala eso? Cero, ¿qué te va a resbalar? Me resbala la cabeza. Viviano Nice. Hay que retomar esto. Pará, pará, hay un tema con los pies. Hay un tema con los pies. Ojo que son las ocho, son las ocho. Son las ocho. ¿qué pasa si un hombre tiene pies muy rugosos con tus pies aceitosos? No, no entendés. A mí, digamos, a mí me hago manos y pies una vez por semana, me parece re fetiche el tema de los pies. Yo digo, siempre todo impecable. Si el tipo viene con callos, no me molesta. Ah, bueno. Ah, bueno. Acaso, igual un poquito me tiento a ponerle aceite en los pies, pero digamos, yo no le exijo a él lo que me gusta a mí. Una vez que entró se le pasa doble llave y no sale. ¿Sabés qué sensación me da? A mí, Nacho, que vos le hacés cucharita canosa, está tan resbalosa que terminás incrustado contra la tapa, ¿entendés? La puerta del placar. Es verdad. Yo recuerdo que mi ex marido me decía, me voy a matar en esta bañera, ¿entendés? Porque a veces me olvidaba de pasar un poquito del agua. Claro, es un peligro. Y a ver, otros toques que tenés, por ejemplo, ¿servilleta de papel o servilleta de tela? No, me gusta la de tela, pero a diario uso la de papel porque te digo, vos no tenés idea de la cantidad de servilletas y rollos de cocina que yo uso por semana. ¿Para qué? Porque voy por la casa y todo lo que veo agarro el rollo de papel y no sé. Pero ¿quién va a ensuciar si vos te bañás dos veces por día y cambiar la sábana? Pero suponete, vos te peinás, vos te peinás, te secás el pelo, un poco de pelo vuela. Me termino de bañear y aunque llegue tarde un lugar, seco la bañera y seco la bacha de la tienda. ¿Cómo secás la bañera? A ver, hablemos de... ¿Cómo secás la bañera? Eso sí, obvio, con el toallón con el que me acabo de secar el cuerpo, vuelvo a abrir la ducha por si me puse aceite y quiero que no quede una gota, que quede seca. Y mirá, cuando yo me divorcié de mi hija, fuimos a la reunión del colegio, llegamos a Orte y le dijimos ¿cómo está Martina? No, Martina sigue como siempre. Me dice lo único que sí, me dice ahora empezó cuando termina en natación que se cepilla los dientes después de almorzar con la malla se calabaza se calabaza de la pileta cuando termina de cepillarse y yo lloraba emocionada. ¿Emocionada? Voy a hacer un paréntesis, Jorge, ¿cuándo vuelve Dragani? Porque yo quiero hacer la presentación judicial para quitarle la tenencia. No, sí, la semana que viene. Vamos a pedir la tenencia compartida, sobre todo si se extienden estos lunes de psicosis, digamos, ¿no? Claro. Lunes de neurosis, así como tenemos viernes. es que cada uno tiene como una neurosis, para mí el tema de la higiene personal. Claro, pero una cosa es la higiene y otra cosa es secar la bañera. Claro, la bañera. ¿Qué problema tiene la bañera? Mirá, cuando vivíamos todos juntos que éramos nosotros con Alejandro, con Martina, con su hijo y qué sé yo, yo cuando ya se iban todos de casa yo no laburaba igual, ¿no? Pero iba baño por baño y yo, que alguien te deje un pedacito de pasta pegada en la... Ah, era con la esponja y le pasaba el papel de cocina. Y le pasaba el papel de cocina. Con papel de cocina. O sea, vos andás por la casa, si es de noche en ropa interior mirándote por los espejos y si es de mañana con el papel de cocina... Si voy a la casa de un señor voy al baño y le miro el baño y depende del baño me puedo quedar o no. Si tiene la tapa, más. Si no tiene el inodoro impecablemente limpio y desinfectado y si la bañera tiene entre el azulejo y azulejo, no, no. ¿Soy capaz de meterme a cepillarte si hay una cosa? Voy a ser curioso, ¿pediste muchos taxis? No, no porque no voy a la casa de casi nadie pero para mí el baño es lo que más te habla de una persona. Ojo de sacar esa masilla porque se te alce la pizca. No, no me muestres un hongo en una bañera. No, hongo no, pero a veces está un poquito negro. ¿Estás preocupado? Sí, claro. No, mi baño no, chicos, soy capaz de limpiarlo sola. ¿Revisás el botiquín o el mueblecito del baño? Todo, sí, sí, y si encuentro preservativo me rajo. ¿Por qué? Porque no me gusta. En el baño no se pueden tener los preservativos. ¿Y a dónde se tienen los preservativos? Guardátelos, querido, voy a tu casa que estás todo el día con... Pero primero habla de un señor que se cuida y que cuida a su pareja. bueno, pero si va una dama a una casa que los tenga guardados en un armario, nada que yo pueda abrir y verlos. ¿Cuántos usan por semana? Luis, avisar a los candidatos del lugar correcto para la primera cita con la cosa es un quirófano. ¿Ok? Me molesta mucho ver preservativos en algún lugar porque digo, bueno, buenísimo que te cuides pero, o sea... O sea, no, no, amplíe loca, no se amplíe loca, no se apoya. El preservativo el hombre lo tiene que tener en cualquier lugar de la casa menos en el que una... ¿En el baño? ¿De dónde lo va a tener? ¿En la heladera? No, te voy a abrir el botiquín, el mueble del baño y cuando vea preservativo voy a decir, ¿qué tenés? ¿Una pir? ¿Qué es esto? ¿Acá sale todo el tiempo? No, guárdatelo en un cajón. Es nada que yo pueda revisar. ¿La almohada lo puede poner? No, yo soy de revisarte el cajón. Digo, hace mucho que no me pasa pero si veo un lugar te abro el cajón y miro, digo, ¿qué tiene? ¿Viste? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué hay? ¿Qué lee? ¿Qué lee? ¿Qué lee? ¿Qué lee? ¿Qué lee? Si hay un clip de mujer, una hebilla o algo, siempre encontrás en algún cajón algo así. En 30 segundos soy, pero te hago un... Es un escáner de seis. A ver, a ver, tenemos. Soy un escáner, te hago el resultado. Es la PCA, claro. Pero no te reviso el teléfono, pero con eso me doy Ah, menos mal, menos mal que no me revisa el teléfono. No llega el teléfono. Pero acá te doy la clara. Si te miro el tachito de basura del baño, te lo chequeo, piso y digo, a ver. ¿Y qué? ¿Y por ejemplo signos? Una vez encontré el sobrecito de un preservativo y me fui. Dije, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Pero la pregunta mía es, ¿quién se lo... Bataglia se lo decís vos o se lo digo yo? Pero escuchame. ¿O los dos? A la una. A las dos. A las dos y a las tres. Señora. Pero acá... ¿Qué le pasa? Vos vas a la casa de un señor y lo que tiene que traer, además de que no tiene que haber basura en su tacho de basura del baño. No puede haber un cosito de un preservativo. Quizá los descartaban porque estaba aprendiendo a usarlos. No, claro. Esa noche dije, yo me voy a mi casa. No, pero aparte dijo, a Canosa la pone... Hace mucho. Pero a Canosa la pone crazy. Que lo tenga el botiquín, lo tiro en el tacho de basura. ¿Dónde querés que haga? ¿Pero qué? ¿La caja fuerte? Tidálo en el tacho de la cocina. Pero hay que aflojar un poco. Sí. Bueno. Articular la neurosis está muy bien. Interviene un profesional, ¿no? ¿Estás preocupado porque tiene un despelote en la bañera, tiene los ojos en mal estado y tiene todo en el baño? No, pero para, los preservativos, ¿dónde se guardan? En el baño. ¿En los libros? Para mí es el cajón de la mesa de luz en un mes de set. Tipo separador en los libros. Tipo señalador. No, para mí se guardan en la mesa de luz. Y cuando tenés hijos, bueno, donde Dios quiera, porque, viste, es un tema. Alto, todo alto. Arriba del placo. No, pero para, porque vos después decís que te gusta que haya un evento, un encuentro, Sí. en la cocina y que haya uno en el comedor y que haya uno en el balcón. Entonces, hay que tener entornado. Tiene razón el licenciado. Muy oportuna, muy oportuna. Porque digo, por ahí no necesariamente se da en el lecho. Mirá qué fino estuve. En el lecho, el encuentro. Se da en el living. ¿Dónde los guardo? A los preservativos. Por eso preguntaba Almuadón. Todo eso. Almuadón, sí, bancas. De bolsillo atrás. Luis, en el ascensor del edificio lo escondés, viste, en la parte de arriba donde están las luces. Veo que no son muy caballeros. A una dama realmente esos mínimos detalles, no sé, a mí por lo menos. Pero a ver, ¿qué más tenemos? ¿Cuántas? ¿Cuántas toallas debe haber en el baño? Yo, por ejemplo, usé, no, no, tengo, y aparte, cuando se va, tienen que estar blancas, muy suaves, por eso no solo las lavo, sino que las seco en el secarropas porque te quedan como de hotel. Y cuando estoy con alguien le doy el toallón calentito si sale de la ducha. ¿Cómo el toallón calentito? ¿Dónde se lo calentaba? El microondas. No, ¿cómo el microondas? Mientras está bañando voy al secarropas, le doy unos 30 segundos y digo, mi amor, secate. No es verdad, no es verdad. Eso que me está diciendo no es verdad. Eso es chamuazano. En Inglaterra están los... Chicos, perdón, lo hago con mi hija que llego a la noche y la baño y la toalla se la calienta y se la pago calentita y a un caballero si tengo, si se lo merece, mientras se está duchando le hago un tuc-tuc-tuc en el secarropas y le doy la toalla para que se seque calentito. Pero, Vivi, con tu hija entiendo, pero el hombre no te dice che, ¿qué me traes la toalla? No, se vuelve loco. Jorge, que no pase de mañana la presentación. No, por favor. Mañana, tipo, temprano nos juntamos y firmamos, claro. Sí, ya está volviendo el doctor, así que ya le mando un... Con razones humanitarias que le dé a mi cabeza. ¿Toallas blancas, toallas de color? No, todo tiene que ser blanco siempre. Las sábanas, el edredón, las toallas, nada de color. Porque el que compra de color es porque no le gusta mucho el agua y el jabón. Engaña. Un toallón de colores engaña, ¿entendés? Blanco es blanco. Acá, yo no sé cómo le está yendo. No, de color. Ahí, perdón, ahí hay un error. Hay un mal concepto que se puede también equiparar con los automóviles. Dice, auto blanco, es más sufrido, aguanta más. Auto negro, enseguida, lo lavaste a los dos minutos, parece que está sufrido. No, no, ahí me gusta el toallón pasa lo mismo. Ahí hay un errorcito. Tengo varias preguntas. Primero, no sé cómo le está yendo a usted con sus parejas, a mí me están exigiendo que caliente el toallón. Por este lado. Todo lo que no hacemos. Todo tan blanco, todo tan blanco, a mí me da, con todo respeto, porque viene hoy ver el COVID, me da sanatorio los arcos. No, pero bueno, pero pará, pero tengo almohadones con tonos más cálidos. Y acá tengo preguntas, yo no sé si formularlas. Mucho sí. Licenciado Giacobbe, ¿qué hago? ¿Formuló? ¿Formulá? Sí. ¿Dónde se descarta? Supongamos que vamos a lo del caballero, el caballero tiene... No, pará. Yo, o sea, voy. Terminamos todo, porque en mi casa no, en la de él. O sea, antes de irnos, porque en general es un lugar prestado o no sé de quién es, que además tuvo una investigación periodística. Cuando todo se terminó, mientras el señor se está bañando, yo voy, tiro, saco las sábanas, todo por si quedó algo, y envuelvo lo que se usó. No, no es verdad que te ocupás vos de eso. Sí, porque no confío en... O sea, yo voy y te... porque si yo ese departamento me lo prestaron, yo me voy... Ah, limpia. Impecable, ¿entendés? Pero digo, pero si fuera en tu casa... No dejo nada tirado en una casa ajena. Pero si fuera... No dejo los rastros de si fueron uno, si fueron dos, si fueron... O sea, no. Envuelvo y yo me ocupo del descarte. Pero no es una cuestión puramente masculina, digo... No me importa. Si fuera mi marido, no me importa. No te pregunté... No me grites, no es para tanto. Si fuera... A ver, si es un vínculo cotidiano no me escupo ni de nada de todo eso. Si de el toallón calentito. Eso lo hago siempre. Soy muy guillilla. Acá me dicen que hay preservativos reciclables de conozco de que están hablando. yo también. No, esto ya es una locura, Campolojo. No, no, Esto ya es una locura. No, no, no hay. El macho macho. ¿Eh? El macho macho. Sí. No, además... Lo tira y pega contra la pared y... Como un fideo al dente, ¿viste? Basta, basta. Les pido por favor. Basta. No, no. Ahora, no, quiero decirles algo y discúlpenme, por algo estoy sola, o sea, veo como viene... estoy sola. Ahora, si nunca nadie les calentó un toallón, si nunca nadie les hizo masajes en los pies después de o antes de... son dos cosas distintas. Si nunca les hicieron masajes... Bueno, chicos, un toallón calentito se lo armó. No se le niega a nadie. No se le niega a nadie. Nadie... No, no, pero... Pero el toallón caliente contó, cariño. Tibiecito. Tenés que salir de la habitación, ir hasta el lavadero, tener seca ropa, cosa que carezco. No, bueno, si lo tenés y no lo tenés... Si no, que vas con la plancha, voy a sacar la plancha... No, no, pero si querés un secar ropa es un buen secreto para las mujeres. Recuerden lo que les digo, sale de la ducha, le hace el... Es hermoso. Colpecito de horno. No, hay unos cositos, hay unos cos... no sé cómo se llaman, como si fueran unas reglitas. Como radiadores, como... Claro. Pero tenés eso en el baño, lo podés usar. Yo antes tenía, ahora no lo tengo, también es una buena opción. Pero de ahí sale muy caliente. En cambio, el secar ropa no solo sale caliente, sino que sale mullidito. Antes de morirse hay que vivir la experiencia canosa. Sí. No, yo hago cosas que ustedes no lo podrían querer. Escuchame, repasadores, dijimos, hablamos de servilletas, preferís de tela... El repasador me la baja, digamos, siempre. El formato repasador es una cosa... El repasador siempre huele asqueroso, por más que lo laves. Jorge, te lo pido por favor. El repasador huele asqueroso. Es decir, por más que lo laves, el repasador huele al repasador. Es inviable, lo que está contando es inviable. Pero yo te digo algo, hay unos repasadores... De hecho, yo acabo de comprar repasadores para mi casa. Huele horrible. No, no huelen, vení a oler meló, vas a ver que no, que no huele mal. Te voy a oler, pero repasador... Y aparte, ¿viste la imagen del repasador enganchado en la manija del horno? Ah, me encanta. Buenísimo. Pero eso huele horrible. No, yo también lo pongo, pero huele horrible. Acabo de comprar esos repasadores que tienen, que yo no sabía que se llaman franceses porque tienen la banderita francesa, la tira roja, blanca y azul. Casi lógico. Que te da casi... ¿Eh? No, no, si la banderita francesa... Sí, claro, que te da... que te da... que te da... que te da como una cosa de... una cosa trastevere o una cosa de Le Mare... ¿No? ¿No queda lindo? No le importó nada, No, lo que digo a mí, el repasador es una cosa que me deprime. El repasador huele a repasador y hay mucha depresión por lo repasador. Aunque esté recién sacado de la... Es como huele a trapo, ¿entendés? Como el trapo de piso. Es que... O sea, yo el trapo de piso en la época lo sumergía en el clásico producto de desinfectante porque para mí olía y con la mopa nunca me sirve. Me da una curiosidad. No sé por qué me dicen que nos tenemos quipas y que estamos muy cargados. Yo seguiría hasta las nueve, pero digan algunos ítems que someto también a mí, compañero. Encima, esto está midiendo, o sea, que la gente no está bien. Sí, digámoslo. ¿Trapo rejilla? Odio. No, no. En mi casa murió el trapo rejilla. El trapo amarillo, sí. Paño amarillo. Paño amarillo, el trapo rejilla, siempre huele horrible. Ya no existe el trapo rejilla. Sí, pero por lo desinfecta con lavandina cuando te limpia en la mesa a veces deja un olor espantoso. Gran tema que introduce Ortelli. Plumero, ¿sí o no? ¿Para qué? Si nunca llega a estar sucio. ¿Plumero, dónde? Claro, el plumero para cuando una casa está 15 días sin tocarse. ¿Qué es eso? ¿Para los libros? ¿Cuándo llega a estar sucio el lomo de un libro? Dependiendo. Con todo ese... Cara de excepción de plumero. Plumero, sí. Plumero, sí. Ah, mirá. Plumero, sí. No, pero no me contestó dónde. ¿Estás haciendo dos cosas a la vez o una para ser elegante? No, no, plumero, sí, chicos. El plumero llega y saca el polvo de alguna... Sí, el plumero, sí. Plumero, sí. O Eva Angulo necesita alguna consulta con... ¿Aspiradora o escoba? Aspiradora. Aspiradora o escobillón. Con la escoba no, pero el escobillón, pero aspiradora, aspiradora. La escoba de paja no. Una enorme pena que me piden que hay que cerrar porque no sé qué cosa técnica. Algún día, cuando seamos grandes, canosas, vamos a tener un programa largo en el que charlaremos. Para que el domingo voy a tu programa. Ah, buenísimo. Ah, hola, Joelman. El domingo voy a tu programa de televisión. ¿Qué mierda? Guardate algo para contar. No, tengo de todo. Soy un libro abierto. Yo les voy a revisar el bar. Luis, les dejo un dato más. A vos y a canosa. Si las sábanas, si las sábanas las dan vuelta, las pueden usar 15 días más. Claro, Jorge, sos un maestro, claro, obviamente. Luis. No, no, ponés tu perfume a la almohada de él y todo. Supongo que vos también... 10 segundos nada más. Hoy cumple 101 años. Un ícono histórico del peronismo que es Nélida de Miguel, que fue secretaria de Vite, qué sé yo. Y le prometí que le íbamos a mandar un feliz cumpleaños. Tantas veces la vi en Intratables y eran hermosas las charlas que tenía con Santiago del Moro. Bueno, tuvimos el recordatorio de Eva. Vos sabés que yo soy un gorila, pero creo que Eva Duarte es la mujer más extraordinaria que tuvo la historia de la Argentina. Y vengan de a uno, lo banco a esta discusión. Y muchísimas mujeres, y que como Nélida de Miguel, cuando, y ya me voy, cuando la Revolución Libertadora decide echar a... de manera ilegítima al gobierno de Perón, se hace una comisión para investigar a la Fundación Eva Duarte y a todas las mujeres que habían participado de ahí. Y es impactante ver ese informe, que lo tiene Marisa Herrera en su biografía de Eva Duarte, que dice, no pudieron encontrar una sola, una sola objeción a la corrección con la que se habían utilizado los fondos. Después debatamos si había asistencialismo o no. Pero digo, para aquello, como Nélida de Miguel y tantísimas otras mujeres, bueno, me parece bárbaro el recuerdo. Una cosa quiero decir y hermoso el recuerdo, Pancho Otto, que es un fiel seguidor nuestro y del pase, dice que, por supuesto, comparte conmigo todo lo que estoy diciendo. Así que somos un montón. Dos. Hasta que Pilar Sordo llame. No, somos un montón, pero somos unos incomprendidos. Dos, es plural, pero son dos, Vivi. Somos unos incomprendidos. Después del reto de la gente es normal. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente, Luis. Sí, totalmente. Bueno, un placer verla, señora. Un beso enorme. Perdón, la ropa interior también, siempre blanca, negra o gris. Sí, blanca o negra está muy bien. Ahí te sigo. O ese gris medio tranqui. Gracias, Luis. Hay gris, nada. Jorge. Jorge. Dicen que hay gris tranqui y gris intranquilo. O sea... Ese gris cool, que es el gris nada, ¿viste? Jorge. Para un buen boxer pegado al cuerpo. Sí, sí. Ese gris. Nos resolvemos. Chao, chicos. Lo quiero mucho. Me voy a hacer la cama. Chao, chao.